Agradecemos al ministro Reynaldo Iturriza por la información aportada a esta hora, amigos. Cinco o nueve minutos de la tarde. Nosotros despedimos este avance. Continúen ustedes disfrutando de la programación que les ofrece Venezolana de Televisión. La historia no lo pueden ver fluir, señor. La historia no lo pueden ver fluir, señor. En el Salón Ayacucho del Palacio de Miradores, todo el Movimiento por la Paz y la Vida se encuentra presente. El presidente de la República acaba de hacer acto de presencia en este plan de expansión y balanza del Movimiento por la Paz y la Vida. En este primer año de gobierno de Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a escuchar un poco el ambiente que se vive acá en el Salón Ayacucho. Me piro de aquí porque amo a mi país. Si eres revolucionario, álzame la mano ahí. Hoy en día me siento orgulloso más de mi país. Soy feliz, revolucionario como el viejo alino. Me piro de aquí porque amo a mi país. Si eres revolucionario, álzame la mano. Hoy en día las redes sociales también desinforman de que no hay dinero, no hay comida, de distintas formas. Dicen que todo es un caos por culpa de la economía. La Polar es el primero que te esconde la comida. Dime si todo es mentira, yo no estoy en lo correcto. Es que tenemos patria. Entiendan el concepto, todavía les duele que sigamos en pie de lucha y para ser revolucionarios ya no hace falta capucha. La lucha sigue de frente en contra de la oligarquía. Seguiremos dándole de frente al de la burguesía porque quieren controlarnos con toda su policía. Y siguen infiltrando en el país a gente de la CIA. La derecha manipula y quiere pasar por la ley. Ya que siguen recibiendo orden desde USA y entiendan que el pueblo se manifestó en contra del opresor. Por lo digno que de este país sigue siendo el motor, la lanza y no descansa de todo este pueblo manso. Seguiré pisando firme así yo me quedé descalzo porque soy revolución y todos tenemos la llave. Seguiremos siendo ese legado que nos dejó Chávez. Dígame, siento orgulloso más de mi país. Soy feliz, revolucionario como el viejo Alí. No me pido de aquí porque amo a mi país. Si eres revolucionario, órzame la mano ahí. Hoy en día me siento orgulloso más de mi país. Soy feliz, revolucionario como el viejo Alí. Pido de aquí porque amo a mi país. Si eres revolucionario, órzame la mano ahí. Álzame la mano ahí si estás en contra de la violencia. Si estás a favor de la paz, una huya. Huya. Somos los jóvenes revelados. Los jóvenes que quieren una transformación para el barrio. ¿Verdad? Vamos a soltar las armas. Vamos a cambiarlas por micrófono, por spray, por cámara. Esta es la revolución que queremos. Huya ahí para nuestro presidente. La juventud presente del día de hoy, acá en el Salón Nayacucho, del Palacio de Miraflores, recordemos entonces el plan de expansión y balance del movimiento por la paz y la vida en este primer año de gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro. Recordemos que este movimiento por la paz y la vida es una iniciativa del Estado demarcada en la gran misión a toda vida Venezuela y en el proyecto de la patria 2013-2019 creada para que todos los movimientos sociales, colectivos, comunidades organizadas y personas tengan voz sobre las acciones. Sean bienvenidas y bienvenidos al acto con motivo del plan de expansión y balance del movimiento por la paz y la vida en el primer año de gobierno del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Palabras de la ciudadana Isis Ochoa, alta comisionada presidencial por la paz y la vida. Buenas tardes, saludos a los compañeros y compañeras de los colectivos movimientos sociales que conforman el movimiento por la paz y la vida, presidente, que llevo a los colectivos hasta muy felices. Y los colectivos que estamos en el primer año de gobierno, un gobierno bolivariano, revolucionario que expresa la voluntad de este país de avanzar hacia la suprema felicidad social, hacia la justicia, hacia la inclusión. Así que muy honrado y complacido de compartir con usted este primer año de gobierno que además coincide con el primer año de vida del movimiento por la paz y la vida. Cada uno de los compañeros y compañeras que están aquí presentes. Gracias a su potencialidad, a su creatividad, a su energía, como es una labor tan enorme, tan bonita, que enamora. Ellos, bueno, con los recursos que tienen la comunidad y el colectivo, con el talento, hay artistas, escultores, ecologistas, estudiantes, trabajadores en ese movimiento y de manera conjunta con gobernadores y gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, han venido realizando una extraordinaria labor que, bueno, nos hemos quedado muy complacidos en esta jornada de balance. Entonces, nosotros tuvimos, aparte de esta jornada de acá con usted, un encuentro esta mañana revisando, escuchando las experiencias y salió, bueno, este documento muy nutrido, que usted no lo va a leer ahora, lo sistematizamos ahí, con todas las intervenciones que se han hecho. Por ejemplo, en el gobierno del Instituto de Capitales, un dato que recuerdo ahorita, más de 2.136 actividades en este año, junto con la Alcaldía de Caracas en el año 2013. Y así, todos los estados, municipios, colectivos, presentaron sus experiencias de trabajo y sobre todo, que creemos que es lo más importante para este plan de expansión y consolidación en el año 2014, todas las maravillosas propuestas que existen. Han surgido muchas experiencias, diferentes programas de parte de las gobernaciones, aquí están también los 24 responsables estadales por parte del gobierno bolivariano, del Movimiento por la Paz y la Vida, que son, bueno, designados por gobernadoras y gobernadores. Allí usted tiene sus nombres, presidente, cada uno de ellos presentó su balance de trabajo y, bueno, su voluntad y su disposición de avanzar con mayor eficiencia. Sobre todo, presidente, creemos que uno de los desafíos más importantes de este año, aparte de consolidar como usted lo designó cuando lanzaba el Plan de Paz y Convivencia, de conformar así muy bien articulada la estructura de la comunidad, la estructura de la parroquia y la del municipio, por eso lo llamamos Plan de Expansión, aparte de esa experiencia de socializar y masificar las estructuras, pues se ha también generado el compromiso de poder sistematizar en siete grandes programas de trabajo todas las líneas diversas que hay en el Movimiento por la Paz y la Vida, por eso también está aquí nuestro ministro de la Juventud, porque nos hemos puesto metas. Hay una población joven que se estima entre unos 700 mil jóvenes que no están todavía incorporados orgánicamente ni en los procesos de escolarización ni en los procesos productivos. En las zonas que todavía, bueno, coinciden índices de pobreza extrema, que es ese porcentaje del 7% que vamos a abatir y es nuestro compromiso, coinciden esos territorios, además, con los altos índices de criminalidad, es decir, hay un dato científico construido con los elementos que aporta el INE, el Instituto Nacional de Estadística, y con el observatorio que tenemos ahí en el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Entonces, también tenemos en esos siete programas que estamos proponiendo, que es el resultado de la sistematización de experiencias, este, bueno, un territorio identificado, que no significa que no vamos a avanzar en los otros. Esa es la primera prioridad, digamos, de, podemos decir, el primer semestre del año 2014, para poder ir avanzando con objetivos por trimestre y por semestre y lograr todas las metas del movimiento. Y también está aquí presente, presidente Nicolás Maduro, con usted, un equipo que usted ha invitado a formar parte del secretariado. Está la compañera Gabriela Enríquez, el compañero Roberto Mesutti, hay otros artistas aquí que están trabajando por la patria, también los saludamos, que se han venido sumando. Está el padre Numa, la jefa de gobierno del Distrito Capital, la compañera Soraya Elascar, hoy viceministra de Comunidades Educativas, la compañera Lorena Freitas, viceministra del Movimiento de Comunas y Movimientos Sociales con la Misión Jóvenes de la Patria. Está el ministro del Deporte, Antonio Álvarez, formando parte del secretariado, nuestra almiranda en jefa y el comandante estratégico operacional. Es el equipo que usted ha invitado allí para avanzar en este secretariado, que también, bueno, hemos elaborado materiales de trabajo, toda esta carpetota que usted después revisará con mayor tiempo, que forma parte, bueno, de los programas que se están elaborando. Entonces, ese es el balance preliminar, presidente, que tenemos de la jornada de hoy. Hemos invitado también, para que usted escuche, de parte de los protagonistas, que siempre es más interesante, voceros destacados de los territorios. Ahí hay cuatro jóvenes, faltó la visión de género, me acabo de dar cuenta ahorita, porque las mujeres somos las que tenemos la mayor parte de participación en la base, pero bueno, son los compañeros que los estados enviaron para la vocería. También aquí se encuentran, presidente, bueno, nuestros gobernadores del estado Aragua, el gobernador del estado Táchira, con su primera combatiente, el gobernador del estado Varga y la primera combatiente del estado Varga, y el gobernador del estado Mérida. Están aquí porque hay grandes desafíos en esos territorios, y el gobernador de Aragua, Tarek El Aysami, para avanzar en este año. Bueno, presidente, aquí tenemos nosotros a unos jóvenes destacados en los estados que enviaron estas vocerías que van a compartir con usted el balance, ¿no? Está el compañero Emir Bellorín, del Movimiento Cultura Urbana del estado Anzuategui, que ha durado todo este año participando activamente allí en el Movimiento por la Paz y la Vida. Agradecer esta invitación. Buenas tardes, presidente Nicolás Maduro. Buenas tardes a todo el secretariado, a los coordinadores del Movimiento por la Vida y la Paz. Buenas tardes a los raperos, a los roqueros, a los peludos, esos compañeros que fuimos eternamente excluidos en la Cuarta República, que fuimos objetivos de lo que llamaron la ley de vagos y maleantes, y que se nos quitaban las patinetas, nos las partían, nos metían 72 horas presos, y hoy estamos aquí. Esto es revolución. Que esté aquí Emil Bellorín, del barrio El Pensil de Puerto la Cruz, patinetero extremo, hablando del presidente, hablando del secretariado, y a los compañeros, tener al lado a los gobernadores, esto es revolución, esto es bonito. Y de verdad quisiera hablar del movimiento en mi estado. Le quiero contar una experiencia, lo que fue una de las tantas actividades que ha tenido el movimiento en el estado. Hubo una actividad donde estuvo invitado el gobernador, y el gobernador se llegó. Y el gobernador tenía pensado que iba a llegar y saludaba, compartía con nosotros un momento y se iba. Pero se caló, como decimos nosotros, toda la competencia, y nos escuchó. Y de ahí salió una reunión. En esa reunión compartimos con el gobernador unas cuatro horas. Ahí, mira, a mí se me llena un nudo de garganta porque ahí sentía lo que es la revolución en sí. Porque un profesor, un gobernador, un comandante, como de un estado, se nos sentaba a escuchar a nosotros, a lo que yo decía un momento, los eternamente excluidos. Y nos escuchaba una petición. Y mañana, 13 de abril, 13 de abril, hay que ver lo que significa la fecha para nosotros los revolucionarios, el 13 de abril. Y entonces, mañana, se inaugura en el estado de Anzuategui, el primer skatepark público del estado. Yo digo también que cada once tiene su trece. Entonces, yo en varias reuniones tenía como 11 años pidiendo este skatepark. Y mañana, el skatepark radical le pusimos radical porque fue enmarcado en estas fechas y porque somos radicales como jóvenes. Aquí le digo, presidente, que cuente con la juventud rebelde, que cuente con la juventud combativa. Esta rebelde, que mientras ellos se pelan el rabo por el imperio, nosotros somos capaces de pelar el pecho por esta revolución y dar la vida si es necesario por defender el legado de nuestro comandante Hugo Chávez. ¡A la luna sigue! ¡A la luna sigue! ¡A la luna sigue! ¡A la luna vive! ¡A la luna sigue! ¡A la luna sigue! ¡A la luna sigue! Bueno, muchas gracias al compañero Emir Bellorín con toda esa pasión y ese compromiso de la construcción de la patria. el compañero Héctor Bracho, vocero del colectivo Cimarrón del Estado Zulia. Gracias. No, porque me da mucho miedo que hable alguien de un colectivo. No son violentos los colectivos, pues. Porque toda la campaña mundial contra los colectivos para demonizarlo. Que vivan los colectivos del pueblo venezolano. Tú eres miembro de un colectivo. Así es, presidente. ¿Cómo es eso? Explícanos todo. Bueno, mi nombre es Héctor Bracho, vengo del Estado Zulia. Milito, en una organización que se llama Escuela Popular Itinerante Cimarrón. Que, bueno, es un colectivo y me siento muy orgulloso. Y me preocuparía si la derecha hablara bien de nosotros. Ahí sí hay que preocuparse. Le explico brevemente. Nosotros somos una organización de mujeres y hombres jóvenes, en su mayoría. Tengo que tener el elemento de género, porque ya no hay una representación. Entonces, si no, mis amigas, mis compañeras de militancia me enviaran las orejas, ¿no? Pero, bueno, decirle que nosotros somos una organización del Estado Zulia, donde utilizamos herramientas culturales para ofertarle a las comunidades, donde los compañeros jóvenes en especial puedan utilizar ese tiempo de ocio en algo productivo. Y tomando en cuenta eso que decía el comandante Chávez, el tema del injerto, ¿no? De lo nuevo. Nosotros estamos llevando a cabo, acompañando una comuna en construcción, desde el punto de vista territorial, en el municipio de San Francisco del Estado Zulia, llevando a cabo, queremos, de alguna manera, ir construyendo, porque no se puede decretar algo, ¿no? Sino construir lo que llamamos comuna. Esa es una organización que tiene que ver con el Estado comunal, ¿no? Estamos trabajando en función de eso y queremos que sea una comuna decretada, ¿no? Enmarcada dentro del movimiento por la paz y la vida. De alguna manera, esto es algo maravilloso. O sea, debo reconocer que alguien del pueblo esté en este escenario. O sea, eso es algo que... Estamos en un proceso de cambio, un proceso revolucionario, ¿no? Entonces, es bastante... Estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes. Quiero decir que nosotros, los jóvenes revolucionarios, mientras que los compañeros que, de alguna manera, defienden los intereses de la burguesía, como son esos compañeros que están en las calles manifestando de manera violenta, nosotros estamos construyendo un país, acompañando esa organización popular. Esos compañeros... Yo quiero pedir un fuerte aplauso por esos compañeros que a veces son héroes invisibles, que a veces no sabemos, pero están en el barrio cotidianamente, construyendo, aportando. Y bueno, presidente, decir que cuenta con la juventud zuliana, con la juventud del país. Sé que no estaría fácil todo el escenario que el imperialismo nos está llevando, pero bueno, aquí hay una juventud que ha crecido y se formó con el comandante Chávez, hoy en esta fecha tan importante. Yo tenía escasos 13 años cuando ocurrieron estos hechos. Y bueno, eso fue, de alguna manera, eso marcó a muchos jóvenes, y estamos convencidos de que el socialismo es una necesidad, ¿no?, para de alguna manera, de una vez por todas, acabar con este sistema tan desigual que es el capitalismo. Bueno, reafirmar nuestro compromiso con usted y con la patria. Muchas gracias. Para continuar con este balance por parte de los miembros del Movimiento por la Paz y la Vida, va a tomar la palabra el compañero Luis Plaza, vocero de la Organización Bolivariana Estudiantil OBE del Estado Mérida. Ha participado activamente en el Movimiento por la Paz y la Vida. Bueno, buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todo el gabinete ejecutivo y a todos los colectivos presentes, los colectivos que construyen cada día y que salen a la calle a trabajar y a estudiar por su patria, ¿no? Yo creo que es importante recalcar el tema o el concepto de paz, la paz, la tranquilidad del pueblo. Y si hablamos de tranquilidad del pueblo, hay que hablar de la tranquilidad que los jóvenes de Educación Media sentimos con un gobierno honestamente chavista, socialista, que resguarda los valores y la integridad física de nosotros. Anteriormente, en la Cuarta República, los jóvenes de Educación Media eran amedrentados, eran golpeados por todo ese gobierno de derecha cuando gobernaba Acción Democrática y COPEI. Y ahora sucede algo curioso, que los mismos actores políticos de la oposición venezolana que gobernaron en la Cuarta República pretenden sumar votos a través de la juventud que en la Cuarta los golpeaba, que en la Cuarta los reprimía. Y eso no es posible. Los jóvenes de Educación Media estamos haciendo un trabajo largo y tenemos la propuesta de que el Movimiento por la Paz y la Vida, si se habla de implantar un territorio de paz, un territorio de convivencia, entre ya a los liceos y las escuelas técnicas. La Organización Bolivariana Estudiantil está haciendo un trabajo de formación política con los jóvenes, con los cuadros políticos nuestros. Pero es necesario también que el Movimiento por la Paz y la Vida, con toda su secretaría y con toda su estructura, intervenga con nosotros de la mano. Siempre hemos trabajado así y así seguiremos trabajando. Esta juventud de oro, esta juventud digna, porque yo, en mi caso, con 15 años me siento digno de ser chavista porque nací, viví y moriré en el proceso de Chávez, en la era de Chávez. Chávez representa para nosotros el padre, el amigo, el hermano, que siempre estará. Y es importante recalcar que hoy siendo 12, cuando allá en el 2002 nos los intentaron quitar, salió el pueblo restiado, salió el pueblo de Chávez, salió el pueblo de a pie a defenderlo y el 13 lo volvimos a tener. Y así será siempre, seguirán nuestros corazones. Y los OE en ocasión media, la OE trabajará por seguir consolidando el legado del comandante Hugo Chávez y con el apoyo rotundo del presidente obrero Nicolás Maduro, que si bien sabemos está haciendo un trabajo arduo para el rescate de nuestro país. Hay una oposición que no descansa, hay una oposición que intenta desestabilizar. Pero si nosotros como revolucionarios le preguntamos qué piensa sobre las políticas públicas que emana el gobierno nacional, estoy seguro que no van a decir que son malas, porque ellos no saben a qué le hacen oposición. Ellos son oposición, pero no saben a qué. Y para que se den cuenta, aquí hay una juventud consciente, creadora de paz y creadora de vida. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a todos. Bueno, presidente, y finalmente para escuchar de voz de los compañeros del balance de los estados, el compañero Eduard Pérez, viene del estado Táchira, todos sabemos lo duro que ha estado allí, la transformación de esa cultura de la vida en una cultura de la violencia, y hay grandes desafíos en esos territorios, igual que en Mérida. El compañero es parte de los equipos del Movimiento por la Paz y la Vida y también hace vida en los equipos de comunicación alternativa, en los medios de comunicación comunitarios del estado. Buenas tardes, señor presidente. Yo quisiera iniciar con una reflexión. Hay un exalcalde que dijo que él estaba del lado correcto de la historia. Entonces yo le quiero aclarar que el lado correcto de la historia estamos nosotros, los jóvenes que hoy estamos aquí en este espacio, los estudiantes, los raperos, los patineteros, nosotros sí estamos del lado correcto de la historia. Para entrar un poco en materia con respecto al balance, señor presidente, en el estado Táchira, a la mano con el señor gobernador y la primera dama del estado, nosotros hemos venido recuperando canchas que le hemos denominado territorios de paz, pero no solamente con la recuperación de las canchas. Esto nos tiene que dejar a nosotros saldos organizativos en cada uno de los municipios que nosotros hacemos presencia. saldos organizativos en organizar a las comunidades, no solamente recuperarle la cancha con la pintura, unos aros y un kit deportivo. No, organizar a la comunidad que quede continuamente un promotor deportivo y dé orientaciones a los chamitos del barrio para que no creen el ocio. Eso por una parte. Por otra parte, nosotros hemos venido realizando una serie de conciertos que tenemos presente hoy aquí a varios de los colectivos que hacen vida en el estado que nos acompañan hoy aquí en esta visita. Conciertos por el movimiento por la paz y la vida. O sea, el llamado que nosotros le hacemos a toda la juventud del estado Táchira es que se suma a estos espacios de discusión, a estos espacios de la paz. Si independientemente de su color político o de su ideología, los invitamos a que se sumen al movimiento por la paz, que le tributen desde esta trinchera a la construcción de la patria, más no a la destrucción. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, queridos compañeros, compañeras que están aquí presentes, una vez más, bienvenidos y bienvenidas a esta jornada de trabajo necesaria para revisar toda la experiencia de este apenas primer año del movimiento por la paz y la vida. Apenas un año que empezamos a echar a andar este concepto de construir un movimiento social, cultural, humano, un nuevo poder para la paz y la vida. Que lograra articular e incluir toda la fuerza espiritual de la Venezuela afirmativa, de la Venezuela que quiere paz, que quiere convivencia. De toda Venezuela, completa. Y, sobre todo, construir una nueva fórmula, una nueva fórmula desde el humanismo, desde el socialismo para superar los antivalores que han creado la criminalidad, la violencia y todo ese cóctel destructivo que tiene un solo creador. Como decía Alí Primera, todo ese cóctel destructivo de la criminalidad, tiene un solo creador, un viejo, un viejo creador, el capitalismo y sus inhumanos e inmorales antivalores de la ambición, del egocentrismo, de la vanidad, del culto a la violencia, del desprecio al derecho a la vida y bueno, luego de hace 40, 50 años, todo eso metido en el cóctel mortal de la cultura hollywoodense de culto a la droga, a las armas, a la delincuencia, al daño al prójimo, todo eso, es una cultura de los antivalores que lo fueron sembrando y llenando de veneno, tapuzando del veneno de los antivalores a todas las sociedades del mundo. Así que, esto que nosotros, este primer paso que hemos dado en el apenas primer año del movimiento por la paz y la vida, tiene que ser como lo han hecho ustedes en la jornada de todos estos días, pero particularmente el día de hoy, tiene que ser la norma permanente para ir aprendiendo cómo se construye un movimiento diverso que es la verdadera respuesta estructural de fondo al tema de la inseguridad, de la violencia que así se llama en los cánones estadísticos y teóricos de la modernidad, la inseguridad, lo llaman así, es la muerte. Es la antivida y todos nosotros de una u otra forma somos víctimas de la hegemonía cultural del capitalismo destructivo de los últimos 50 años, 60 años, donde la muerte es un negocio, donde, bueno, el cóctel de armas más droga, droga más armas, destrucción de la moral y desprecio de la vida es un negocio, negocio de la, ustedes saben, pues el negocio, con eso se han enriquecido y se han levantado enormes emporios, enormes riquezas que, bueno, no hay forma de valorarlas, pues, si alguien dice que detrás de la cultura de la muerte hay riquezas por encima de los 3 billones, 4 billones, 5 billones, 10 billones, billones de dólares nos quedamos cortos, detrás de toda esa cultura de la destrucción y la muerte hay un poder económico, hay un poder económico, bastante de eso saben los estudiosos de la ONU, de todos los fenómenos del narcotráfico, que es uno de los fenómenos entre varios, así que, esta fórmula venezolana del socialismo venezolano, de la revolución bolivariana, de constituir, construir un poderoso movimiento social, cultural, humano, para la paz y para la vida, esta fórmula nuestra es el camino estructural y hemos andado el primer año, ya hay bastantes cosas que mostrar, pero, lo que nos toca hacer en los años que están por venir es lo más importante y hay que planificarlo muy bien, inclusive con métodos de carácter militar, ¿por qué con métodos de carácter militar? porque se trata de liberar territorios, liberar territorios de violencia, de criminalidad y convertirlos en territorios de paz, de vida, de convivencia, de solidaridad, de hermandad, si se puede, si se puede, hoy un año de la creación del movimiento por la paz y la vida, nosotros podemos decir desde acá, hoy 12 de abril, cuando se cumplen 12 años de aquel golpe de estado, Venezuela si se puede, podemos construir una sociedad de paz, de vida, de convivencia, de solidaridad, de amor, de hermanos, de hermanas, si se puede, hay que decirlo, sentirlo y hacerlo. Bueno, bienvenidos nuevamente, estamos hoy 12 de abril, 12 de abril, a nadie se lo olvida, prohibido olvidar, una cosa es que nosotros nos odiemos, una cosa es perdonar y otra cosa es olvidar, Venezuela no puede olvidar jamás lo que se hizo contra el comandante Chávez y contra nuestra patria hace 12 años, prohibido olvidar, porque fue una emboscada de las que en nuestro país no se tenía memoria, una emboscada, aquí está Ernesto Villegas quien ha investigado bastante esa emboscada, ayer me volvió a regalar su libro de investigación y lo estuve leyendo hasta bien entrada la noche o la madrugada, como hasta las 4 de la mañana, después me acosté a dormir y dormí como un bebé, a ellos les duele que yo duerma como un bebé, pero que culpa tengo yo, si yo me acuesto a las 4 de la mañana y duermo como un bebé, tranquilito, me despierto a las 9, a las 10, feliz, como un bebé, y por qué no, será que ellos están tan atormentados por acabar con la revolución bolivariana que no duermen, no pueden, seguro se acuestan y empiezan a dar vuelta y lo buscan los demonios y se los llevan a esa hora, ¿cómo? que se pone a guarimbear en la cama, les guarimbea la conciencia y no los deja dormir, yo estoy seguro que la inmensa mayoría del pueblo venezolano, todos los que están aquí, cuando nos acostamos a dormir en la madrugada, dormimos como unos bebés, a paterrolo, esa es una expresión de la Caracas vieja, es de años que no la escuchaba, ¿cómo va este por ahí? Paterrolo, así que ayer leí, buena parte, prohibido olvidar, no dejemos que el trajinar de la vida se nos convierta en un trajinar de una vida ordinaria, donde lo ordinario mate lo extraordinario, o lo extraordinario se nos convierte en ordinario y se pierde el encanto de vivir en revolución, ayer pasamos en cadena nacional como debe ser, a las nueve de la noche un documental histórico, yo recibí mensajes de diversos signos, era viernes en la noche, había mucha gente rumbeando, ¿verdad? a esa hora o descansando, pero muchísima gente se pegó a la cadena nacional con el documental de este joven cineasta venezolano, extraordinario cineasta, de los mejores cineastas de América Latina y del mundo, Ángel Palacio, tremendo documental, y uno va recordando cada cosa, y cómo se pudo desmontar toda la manipulación, era difícil pensar hace 12 años, a esta hora, cuando estaba aquí Pedro Carmon Estanga, cuando acabó a esta misma hora, agarraron ese cuadro que está aquí del Bolívar de Miraflores, que es el Bolívar Pueblo, ahí está nuestro libertador, hace 12 años agarraron ese cuadro y lo lanzaron en un baño por allá, lo tiraron, no vayan a creer que eso fue, no vayan a creer que eso fue, no sé, un descuido de alguien, no, es profeso, iban contra Bolívar, lo habían anunciado, ahí está la foto, mira, la tiene Ernesto Villegas Polja, como buen periodista, siempre está bien informado y dateado, dateado y dateando, ahí está, mire, ahí está una fotico de protocolo de hace 12 años, un día como hoy, Bolívar había desaparecido del cuadro, de donde nunca pudieron desaparecer a Bolívar en esas horas de lucha, fue el corazón del pueblo que salió como Bolívar rebelde a la calle, ni podrán jamás quitarle al pueblo de Venezuela a Bolívar, 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 Bolívar resucitado, Bolívar liberador, Bolívar vivo, Bolívar hombre, Bolívar mujer, Bolívar niño, no volverán, no volverán, no volverán, ahí estábamos recordando, ¿no? Acabaron con Bolívar y ya lo habían, uno ve esos videos y se recuerda, yo les decía así la noche, ellos nos anunciaron todo lo que iban a hacer y les confieso, yo no sé si eso les pasó a ustedes, aquí está García Carneiro también, héroe del 13 de abril, del 12 de abril, de la revolución de abril del año 2002, extraordinario libro también, la conciencia de la lealtad, que ahorita vamos a proceder a bautizarlo, oficialmente pues, con pétalos rojos, rojo, rojita, ahora, ellos nos habían anunciado lo que iban a hacer y les confieso de nosotros, el 11 de abril, eran la una de la tarde, dos de la tarde, y ya ellos venían hacia Miraflor y todavía a esa hora dudábamos que vinieran a asaltar el poder, a pesar de que nosotros lo denunciábamos, no creíamos que fuera posible la locura de venir a hacer lo que hicieron al final, de verdad, y ahora cuando uno revisa y ve los discursos, uno de ellos, en estos días yo los recibí aquí mismo, porque la consigna mía, yo estoy de acuerdo con la consigna, cada 11 tiene su 13, sé que eso es así, y ahora más que nunca, pero la consigna es, no debe haber 11, nuestro trabajo es preventivo, no podemos permitir otro 11, si viene otro 11, está bien, saldremos como el 13 multiplicado por mil, pero no debe haber otro golpe de Estado en este país, más nunca, más nunca. Ahora, ellos ya habían anunciado, uno de ellos, yo lo vi fue ayer, yo no lo había visto, en un discurso ahí en la plaza de Chuao, dijo dos, tres días antes, todo lo que iba a pasar, y le restituiremos a Venezuela el nombre original de República de Venezuela, dijo allá tres días antes, uno de ellos, lo dijeron todo, pero yo vi uno de ellos ayer, que lo tuve como visitante aquí en estos días, hace dos noches se sentó aquí, ahora es diputado de la República, ¿qué tal? Ya ellos tenían el plan de la República borivariana de Venezuela, que prevaleció y trascendió a ellos, a él y a ellos, y a esta época también. tenemos el video, fíjense, y ya ellos sabían, de hecho llegaron y lo primero que hicieron fue quitar a Bolívar, ahora algunos de ellos tratan de disfrazarse con Bolívar, les queda mal, de paso, nadie les cree, pero bueno, déjenlo, yo dije ahí, no es ni malo, ahora todos reconocen a Bolívar, ojalá eso tenga alguna influencia sanadora de sentimientos y conductas antipatrias en alguna gente. y llegaron aquí y lo primero que hicieron fue eso, e inmediatamente le quitaron el carácter bolivariano a la República, grave, ¿verdad? Sobre todo en Venezuela, y restituyeron de un plumazo la Constitución del 61, o sea, desconocieron el voto y la voluntad popular que aprobó esta Constitución única Constitución de la historia de Venezuela que se ha debatido con el pueblo y se aprobó en referéndum única el 25 de abril compañeros Carlos Osorio y compañeras Delsi Eloína el 25 de abril se cumple este 25 de abril que viene o sea, después de Semana Santa 99, 2004, ¿cuántos se cumplen? 15 años, ¿no? 15 años, se cumplen los primeros 15 años el 25 de abril para los más jóvenes, tú el 25 de abril del 99 tenías 9 años, 8 años, ustedes, bueno, el 25 de abril del año 1999 se dio en Venezuela el primer referéndum de la historia de todo nuestro país en 200 años en la República 25 de abril del año 99 para preguntarle al pueblo si estaba de acuerdo con la convocatoria de una asamblea nacional constituyente y para preguntarle un segundo tema que era las bases sobre las cuales se iba a elegir esa asamblea constituyente primer referéndum debemos recordarlo por todo lo alto por todo lo alto y ellos vinieron a acabar con la constitución que había hecho el pueblo dos años antes para que ustedes vean los arrogantes y abombados que son los oligarcas cuando toman el poder son unos abombados es una expresión caraqueña también de los años 80 cuando un cifrinito abombado esto despreciaba a todo el mundo por su color de piel o por su condición social ustedes saben que eso es así la ideología de la arrogancia oligárquica es un veneno que se lo metían algunos de ellos y ellos llegaron aquí con toda su arrogancia llegaron a acabar con todo con todo una verdadera dictadura que se nos iba a imponer que hubiera sido de Venezuela si ellos logran imponer esa dictadura que hubiera sido de nuestra Venezuela nada más imaginemos lo primero que hizo el primer decreto como gobernante el presidente de facto nombrado por las cúpulas y por el imperio estadounidense el primer decreto que tomó ustedes saben cual fue bueno lo primero de derogar la constitución acabar con todos los poderes públicos ya lo vamos a ver para por si acaso alguien se lo olvidó pero el primer decreto fue suspender el aumento de salario que había decretado el comandante Chávez para los trabajadores porque venía el primero de mayo exigencia de quien del fondo monetario internacional cuando nosotros llegamos aquí el 13 de abril bueno recogimos dejaron el reguero y Carmona se fue y dejó la agenda deberíamos yo no sé donde está la agenda de Carmona pero esa la tiene creo que Amelias él la guardó en su época él sabe donde está porque él era presidente de la asamblea nacional y sabe donde está la agenda de Carmona allí estaba todo y entonces estaba el compromiso con el fondo monetario de acabar con el decreto de aumento salarial eso era lo primero que iban a hacer pues comenzar a quitarle los derechos sociales que apenas empezaban a conquistar en esos primeros días de revolución en esos primeros años de revolución inmediatamente llegó aquí al palacio de Miraflores un FATS se decía así en esa época FATS ustedes saben que es un FATS no saben que es un FATS los muchachos no saben que es un FATS entonces un FATS era un teléfono teléfono que tenía como un receptor de fotocopias de hojas algo así entonces tú llamabas a alguien aló o por lo menos a Maracaibo te estoy mandando un FATS eso tiene otra connotación pero no es la que está diciendo de Tobillega te estoy mandando un FATS y agarrabas una hoja la metías en el teléfono llamabas por teléfono te contestaban allá dame línea te daban línea y le lanzaba el FATS y el FATS llegaba pues te ríes el FATS llegaba bueno llegó un FATS aquí del Fondo Monetario Internacional ellos creían que había llegado el momento de mandar FATS con las órdenes del momento ofreciendo 10 mil millones de dólares ya FATS para la Venezuela nueva que se abría ese día 12 de abril con el gobierno de transición el Fondo Monetario Internacional es tan vagabundo que fue la primera institución internacional que reconoció el golpe de estado y a las autoridades de facto y así por el estilo son tantas cosas hay que estudiar esos temas esos temas se tienen que llevar al estudio en los liceos en las escuelas es la historia viva que está en pleno desarrollo prohibido olvidar queridos compatriotas por eso es que es tan importante yo quise hacer esta reunión de coordinadores coordinadoras del secretariado de ministros ministras quiero saludar a todos los ministros al compañero Héctor Rodríguez vicepresidente social ministro de educación al almirante en jefa ministra del poder popular para la defensa al ministro del deporte Antonio Potro Álvarez que está recién parido y no puede dormir ese sí no duerme como un bebé el bebé que tuvo lo despierta al ministro del poder popular para relaciones interiores justicia paz paz el ministro de la paz la paz sea contigo al ministro Miguel Rodríguez Torres al compañero general en jefe comandante estratégico operacional de nuestra fuerza armada nacional bolivariana Vladimir Padrino López unión cívico militar es el concepto de la patria a la jefa de gobierno compañera Jacqueline Faria bienvenida a los gobernadores García Carneiro Bielma Mora que ha aguantado no sé cuántas arremetidas de caballería fascista pa'lante Bielma mucha fuerza vamos con todo al compañero Alexis Ramírez de Mérida también a Tarret L. Aixami gobernador del estado de Aragua a los artistas cantantes cantores cantautores bailarines bailadores Jorge Rodríguez ¿dónde está? mire Jorge Rodríguez de acuerdo a las encuestas yo manejo ustedes hay muchos números permanentemente y el discurso Jorge Rodríguez a pesar de que los dio a las 2 de la mañana bueno tuvo plena audiencia fue un discurso magistral como psiquiatra ayudó mucho como psiquiatra mucho mucho porque ahí realmente el momento que habló Jorge no hacía falta un dirigente político no hacía falta que hablara un gobernador ni un alcalde no hacía falta que hablara nadie de esas características no y expusiera argumentos digamos de carácter político racionales no hacía falta un psiquiatra para que le diera tratamiento a la situación que se había creado y fue magistral además bueno que disfrutamos mucho aquello mira de verdad yo no había escuchado eso porque uno está metido en tantas cosas que no lo había escuchado eso que dijo Jorge Rodríguez verdad que eso no lo ha hecho nadie en el mundo de verdad después nos pusimos a revisar casos en el mundo de impugnación de elecciones y nadie ha impugnado mesas electorales donde ha ganado pero en ningún lugar del mundo en ningún lugar y eso que dicen que yo soy maburro yo creo que yo no yo creo que el bruto no está aquí maburro por otras razones pero no por bruto el bruto no está aquí será porque impugnar una mesa electoral donde uno gana Dios mío en qué cabeza cabe miren yo le voy a decir yo le voy a decir una cosa Jorge eso nunca se había visto pero además los yo porque yo soy jefe de estado presidente de la república y me tocaba y me toca respetar allí todo lo que se diga y estar serio por mucha risa que me dé algo yo tengo que estar serio ¿verdad? así era cuando era presidente de la asamblea nacional uno tiene que dirigir ¿verdad? y por mucho que me insulten es el papel que tengo que cumplir ¿verdad? imagínense que yo me ponga de pico y pala ahí con con las provocaciones de alguien que venga con necesidad de un psiquiatra no puedo yo tengo que estar serio sereno además siempre siento la bendición de Dios cuando hay dificultades siempre invoco a Dios el amor y la espiritualidad de nuestro señor y su protección como un escudo protector ¿verdad padre Molina? es un escudo protector y pero eso nunca se ha visto lo que le iba a contar es que yo estaba serio si hubiera estado ahí como público hubiera sido diputado hubiera sido difícil aguantar la carcajada me hubieran tenido que sacar el salón pues pero el que menos se rió fueron nuestra gente nosotros somos respetuosos mire la carcajada que echaron los miembros de la oposición cuando Jorge Rodríguez dijo eso lástima que no lo tomaron las cámaras pero como que se escuchó porque mucha gente por Twitter de ellos reclamó ¿cómo es eso que se van a reír los nuestros? ¿verdad? es que fue carcajada porque yo creo que ellos tampoco sabían porque ellos no sabían que ese documento se había metido así de verdad porque agarra unos documentos a veces y en el calor de las cosas la locura mete unos documentos que no lee nadie se los dejan a unos muchachos ahí tecnócratas meritócratas que hacen cualquier locura con el odio impugnar mesas donde se ganen las elecciones a menos que uno diga no gané por el 100% no gané por el 80% bueno pero ese es otro tema me perdonan haberme desviado un poquito de la atención pero hace 12 años de verdad se se vivieron eventos históricos únicos 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 en la historia de nuestra patria se pretendió bueno acabar con todo acabar con todo yo quisiera compartir con todos los que nos ven y con todos ustedes con toda Venezuela algunos recuerdos gráficos que quedaron para la historia cuando la burguesía asaltó Miraflores hace 12 años a esta misma hora todos estábamos en nuestras casas o ya algunos estaban en las calles nosotros estábamos Silvio y yo recuerdo en un barrio en el este de Caracas un barrio por allá en una casa humilde recibiendo información perseguido por grupos que pretendían asesinarnos y preparando el contraataque popular informando bueno cuantos compañeros que están aquí informando de como se desarrollaban los acontecimientos así que yo quisiera 12 años exactamente a la misma hora en que la burguesía asaltó Miraflores dicho sea de paso salieron con suerte aquí están los miembros de la Guardia de Honor su jefe general Salazar que eran jóvenes oficiales de entonces miren y gracias a estos oficiales al hoy general Churio tienen que agradecerle la vida a todos ellos porque el general Churio detectó que los soldados habían ido a agarrar sus armas y tenían preparado una toma de este salón Ayacucho y tenían preparado una acción severa que hubiera pasado a la historia como pasaron acciones de revoluciones como la francesa no se hubiera olvidado jamás pensaban fusilar a todos los que habían dado el golpe de Estado los muchachos soldados y salieron los oficiales conscientes patriotas y le dijeron muchachos tranquilos vamos a planificarnos y tuvieron capacidad de liderazgo para contener la ira popular vestida de uniforme verde oliva con los fusiles de la patria en la mano porque no se iban a dejar quitar a Chávez y lo que estaban viendo los abusos y una persona autojuramentada no era el pueblo en armas reaccionando gracias a los oficiales patriotas bolivarianos formados por el comandante Chávez aquí no hubo un fusilamiento masivo de la burguesía asaltante de Miraflores a esta hora iba a ser en vivo y directo de paso porque estaban en cadena imagínense ustedes ese evento histórico no solo imagínense como hubiera sido mientras ellos gozaban aquí gritaban democracia eso es la democracia para ellos siempre es importante despertar a la juventud de lo que es de lo que ha sido y sobre todo de lo que va a ser yo quiero compartir con ustedes estamos listos vamos a ver entonces el video 12 de abril Palacio de Miraflores el asalto de la burguesía adelante artículo 3 se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la asamblea nacional yo Pedro Carmona Estanga en mi condición de presidente de la República de Venezuela juro ante Dios todopoderoso ante la patria y ante todos los venezolanos restablecer la efectiva vigencia de la constitución de la República de Venezuela de 1999 como norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico y restituir el estado de derecho la gobernabilidad y la garantía del ejercicio de las libertades ciudadanas así como el respeto a la vida la justicia la igualdad la solidaridad y la responsabilidad social que les parece democracia ¿verdad? democracia prohibido olvidar sobre todo la juventud prohibido olvidar y a 12 años exactos exactamente hasta ahora a 12 años cuando se pretendía imponer una dictadura oprobiosa contra nuestro país estamos aquí cantándole a la vida y cantándole a la democracia 12 años de lucha 12 años de batalla y 12 años de victoria y lo que viene para adelante lucha batalla unión victoria a nombre de nuestro comandante Chávez inmortal comandante de la patria y la patria sigue también bueno compatriota del movimiento por la paz y la vida aquí estoy recibiendo el conjunto de propuestas sugerencias conclusiones para una nueva etapa del movimiento por la paz y la vida yo lo primero que digo es que es muy importante muy pero muy importante aquí está la alta comisionada Isis Ochoa que está haciendo un trabajo extraordinario de sistematización agrupamiento articulación y poner en claro la visión de este movimiento aquí está el secretario del secretariado que tiene una función además es viceministro de relaciones interiores justicia y paz el compañero Rodríguez Torres y él tiene una tremenda misión la está cumpliendo difícil misión de ir a oír y a estrechar y a llamar a los jóvenes y muchachos que se metieron en la vida de la violencia y la delincuencia tremenda labor que está haciendo compleja difícil incomprendida a veces porque es una fórmula nueva y aquí está el equipo del secretariado está la primera combatiente Cilia Flores Víctor Clark está por el movimiento de artista el compañero Roberto Mesutti siempre ya está haciendo la novela la primera novela sobre comuna ya tiene listo todo pronto arranca tiene que actuar Pepe y Gabriela del movimiento el otro beta aquí está el otro beta pero yo diría compañero hay un conjunto de ministros que tienen que estar en este equipo pudiéramos llamarlo del alto mando del movimiento primero que el movimiento es movimiento es un movimiento es la articulación de iniciativas sociales de fuerzas sociales de núcleos sociales allí tienen que estar fíjense en la primera línea Miguel Rodríguez Torres tiene que estar en este equipo del movimiento por la vida y por la paz permanentemente por el alto mando militar tiene que estar la ministra almiranta en jefa el comandante estratégico operacional una fuerza armada nacional para la paz y la vida de todas todas tienes que estar el vicepresidente del área social y los ministros del área social pero tú directamente aquí en el secretariado y el ministro del deporte compañero Potro Álvarez Antonio Álvarez lo conocen por petare por lo menos ustedes el compañero Reinaldo Turris está en el Táchira hoy ministro de comunas no puede faltar aquí y por la experiencia de esta lucha el alcalde Jorge Rodríguez y la jefa de gobierno Yaquelin Faría ese es el equipo que a partir de hoy debe motorizar coordinar echar a andar ahora no es un equipo cerrado es un equipo abierto convocando a todo el que quiera participar en el equipo nacional en la planificación es el sentido de un movimiento abierto igual en cada estado compañero en cada estado aquí están los facilitadores nacionales pudiéramos llamar los coordinadores nacionales estadales que tienen que ser unos promotores estadales realmente unos promotores ¿no? aquí tengo la lista el padre Numa Molina también y todos los corrientes religiosas que de manera ecuménica se unen del secretariado ¿no? y deben reunirse permanentemente plan revisar esta el desarrollo del movimiento por la paz y la vida está en el punto máximo de prioridad de nuestra acción de construcción de patria de gobierno no es una cosa más no bueno es una iniciativa más bueno va a ver cómo sale eso no es una iniciativa central es la paz es la vida es la seguridad es la convivencia y esta es la iniciativa más importante diría yo del plan nacional de pacificación porque es el pueblo construyendo la paz desde adentro desde adentro la única forma al final al final del camino hagamos lo que hagamos sigamos avanzando en el modelo social etcétera 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 al final del camino la paz se construye desde adentro o no hay paz desde adentro de la comunidad desde adentro del liceo desde adentro de la universidad desde adentro de la esquina de la cuadra desde adentro desde adentro del alma desde adentro del ser humano todo lo demás es complementario patria segura la vigilancia la ley el castigo la reeducación en la cárcel todo lo demás es complementario la paz es desde adentro o no hay paz ahora van a salir los expertos por allí a seguir hablando de sus estadísticas de sus cosas ¿no? así que vayamos nosotros al centro del esfuerzo aquí están pues los coordinadores delegados promotores tienen que ser promotores con criterio de promover dinamizar unir atraer aprender trabajar garantizar aquí están los compañeros del Amazonas Anzuategui Dinora Disturis camarada Zairán Deigar García Amazonas Jonathan Figueredo Apure Reinaldo Hidalgo Aragua Dina Raduán de Varinas Orlando Alcalá de Bolívar Estado Bolívar Trao Subarra Jocelyn Salazar Carabobo Eulis Benavente Cogedes Pedro Zaragoza del Tamacuro Blanca Rey Distrito Capital está en el pase esperando ya le vamos al pase San Agustín Mauricio Ocando a Falcón Trao Subarra también Omar Ruiz Manzanares del Estado Huarico Flora Ovalles Lara Daviana Muñoz Mérida Gabriela Enrique Miranda aquí está Gabriela que es del secretariado Ernesto Luna Monagas Edgar Delgado Portuguesa Liliana Vargas Sucre Eduard Pérez Trujillo perdón Táchira ajá lo aplaudió el gobernador Wilson Navas Trujillo David González Vargas Epifanio Ochoa Yaracuy y Daniel Bosa del Zulia vamos entonces a avanzar al máximo en la organización articulación del movimiento vamos entonces a ver insisto en lo organizativo es muy importante para dar dinamismo un equipo nacional que actúe que articule que converse que discuta que proponga que defina que vaya a las regiones ¿verdad? cada miembro del equipo nacional estoy de acuerdo con la propuesta que me están haciendo cada miembro del secretariado nacional debe funcionar como padrino si se puede decir así o como delegado como tutor de un estado por lo menos del país y atenderlo todos los días para servir de enlace canalización desde ya ustedes definen la alta comisionada que es la coordinadora del secretariado y el secretario del secretariado que es el secretario la alta comisionada coordina y el secretariado secretarea secretariado es de secreto maneja los secretos del movimiento triple S bueno vamos a darle un pase entonces para mostrar cuatro experiencias porque uno entiende más la cosa si se la muestran que si se la explican es mejor como dice Aristóbulo conversadito viendo la cosa y vamos viendo como es que la experiencia va marcando ruta va marcando las formas con que se van logrando yo realmente creo que hay movimientos aquí extraordinarios de verdad que yo los admiro mucho quisiera apoyarlos aún más el movimiento del otro beta tiene un al fuerte y como ustedes movimientos de diversos signos colectivos de paz ese mismo también también convive los rockeros los motorizados ese mismo también de Guarico yo quiero saludar de manera especial a un compañero que ha venido yo le voy a pedir que se retire porque creo que él tiene que reposar completo es un compañero estudiante de derecho próximo abogado de la república de la universidad central de venezuela William Muñoz yo voy a pedir un aplauso para este muchacho que fue agredido salvajemente por las hordas violentas de la extrema derecha y sobrevivió gracias a que Dios puso su mano William Muñoz querido compañero te vas a recuperar completico y apenas te recuperes te incorporas al movimiento por la paz y la vida al secretariado como representación de la lucha contra el fascismo vete a descansar William tranquilito que Dios te bendiga y cuenta con nosotros siempre William vino haciendo un gran esfuerzo bueno yo me imagino porque un hombre de acción no se siente muy bien estando en su casa viendo por televisión verdad la revolución un saludo Dios los bendiga se salvó de verdad porque la mano de Dios existe la intolerancia y el odio eso hay que sanarlo yo se lo dije aquí al Ramón Guillermo Aveledo a Gerardo Mojalup y a todos los dirigentes de la oposición que vinieron se los dije no se puede seguir alimentando desde el odio la intolerancia que genera violencia y yo para todos lados donde voy denuncio esa intolerancia y denuncio la agresión contra Roque y su esposa y su niño y contra Winston y contra todos ustedes que son artistas y han generado la persecución y el odio y las campañitas pero si algo si algo ha valido toda esa intolerancia y ese odio es para demostrar que hay hombres y mujeres de bien que además de bien tienen coraje y valentía y no se han dejado chantajear y ahí están de pie con sus valores con sus creencias así es así es muy bien y así debemos ser llegar hasta los extremos como Winston Vallenilla pues acaba Winston acaba Winston tiene un sentido del humor fuera de serie Winston en verdad yo estaba con Tare ese día y Winston acaba de salir de la agresión nosotros estamos indignados y lo llamamos por teléfono y Winston lo que hacía era reírse ¿verdad? y nos provocaba mucha risa todo lo que nos decían dígame eso ahora tengo los dientes cortados porque me los rebajaron decía con humor asumía una cosa gravísima ¿no? una agresión a su padre a él pero eso te demuestra el temple el espíritu que tienen es un espíritu indoblegable indomable es un espíritu de un hombre libre un hombre libre por su conciencia de verdad que es capaz de asumir lo que sea es el estirpe de los bolivarianos la estirpe de los hombres y mujeres de verdad de la patria esos son ejemplos que nosotros debemos llevar todos los días ejemplos que debemos llevar siempre bueno camaradas vamos a dar el pase a Blanca Rey Blanca Rey es la coordinadora del movimiento por la paz y la vida promotora principal en el distrito capital ella está ahorita en el sector La Ceiba en San Agustín del Sur allá ella se encuentra en una experiencia bien interesante de barrio nuevo barrio tricolor esta gran misión que hemos creado a partir del plan inicial hecho por el comandante Chávez ella está ya en un centro que se ha convertido en espacio de encuentro del poder popular yo quisiera que ustedes nos muestren esa experiencia que hacen ustedes como parte integrante de las iniciativas del movimiento por la paz y la vida adelante Blanca buenas tardes por allá a todos los compatriotas buenas tardes camarada presidente compañeros y compañeras del movimiento por la paz y la vida hoy nos encontramos acá en el encuentro en el centro para el encuentro popular La Ceiba y como parte de este balance del movimiento por la paz y la vida hemos realizado una jornada de todo el día en la que ha habido actividades deportivas las actividades culturales este centro para el encuentro popular que fue inaugurado por usted hace casi un año hoy es un espacio apoderado por la comunidad donde se trabaja por la paz y la vida en este centro hacen vida tres consejos comunales hacen vida también tres colectivos de activación cultural la misión barrio adentro deportivo la misión cultura corazón adentro instituciones del gobierno revolucionario que junto con el pueblo realizan una programación deportiva y cultural más de 800 personas diariamente transitan por este espacio y hacen uso de los servicios que provee el gobierno revolucionario se organizan y participan en talleres hacen teatro música y pues por eso que hoy nos acompañan en este espacio activadores y activadoras se encuentra con nosotros el director del núcleo de la orquesta sinfónica que hace vida acá en la ceiba se encuentra con nosotros Pedro Guapachá quien es facilitador de los talleres de percusión se encuentra con nosotros el camarada Molina quien es también el entrenador de basquetbol de este centro deportivo y se encuentra también la camarada Migdalia López quien a quien quiero darle la palabra ella es activadora lideresa popular de esta comunidad y ella va a hablar como el poder popular de este sector de San Agustín se organiza y participa para convertir este en un espacio de paz y un espacio para la vida gracias buenas tardes señor presidente bueno se nos dificulta un poquito escuchar pero bueno nosotros vamos a hablar desde nuestra experiencia primero que nada un saludo de la parroquia San Agustín combatiente aquí estamos desde tempranito de esta mañanita activados con el deporte con la salud con Mercal con todo lo que funciona en este centro para la vida y la paz y bueno nada que estamos en una linda tarde que tuvimos actos culturales tuvimos toda una jornada integral y estamos aquí con el poder popular los consejos comunales las organizaciones sociales nuestros activadores políticos y bueno los saluda la combatiente parroquia de San Agustín presidente sí presidente acá como metodología de trabajo el gobierno revolucionario que gobierna obedeciendo a su pueblo ha fortalecido las iniciativas que ya existían en la comunidad es así como los colectivos y como las organizaciones sociales tienen un espacio y hacen vida permanentemente en este espacio adelante presidente bueno ese espacio recuerdo que estuvimos en mes de junio sería julio mayo del año pasado inaugurando ese tremendo espacio fue la primera cancha de paz que inauguramos y me da mucha alegría que esté funcionando y que estén ahí activados los viceministros de deporte tienen que estar allí permanentemente jugando básquet futbolito y sobre todo transmitiendo valores transmitiendo y dando el ejemplo Jacqueline Faria está por aquí nuestra querida jefa de gobierno recuerdas tú cuando estuvimos allá fuimos en en el metro cable hasta arriba hicimos un acto de gobierno allá las primeras actividades de gobierno de calle creo y allí asumimos un conjunto de compromisos y me da alegría que ahí esté la comunidad esa es una zona la ceiba que queda en san agustín eso queda casi al lado de la roca tarpella viendo para la roca tarpella yo lo recuerdo hace muchos años en el año 79 estuvimos por ahí siempre recuerdo con Ricardo Quintero fundador original del grupo madera Ricardo nos llevó a casa de su mamá que es la casa que queda ahí salsa al estar creo que se llama ahora ese local era la casa de la mamá de los Quinteros de Ricardo de Rafa de Chu Quintero que eran el alma de Ricardo Quintero es un gran compositor poco se conoce Ricardo entre otras piezas compuso aquella canción que Héctor Lavoe cantaba esa risa no es de loco ustedes la han escuchado esa risa no es de loco se están riendo de mí me dicen que yo estoy loco me están cayendo de un coco porque de mí no se pueden reír esa canción es de Ricardo Quintero de ahí de San Agustín de Marín y esa canción la tenía Jorge Rodríguez en su despacho cuando era psiquiatra y la recuerda cada vez que habla ¿verdad Jorge? bueno Jacqueline por favor darnos un comentario sobre este movimiento por la paz y la vida aquí en Caracas y esta experiencia tan bonita ahí en San Agustín así es presidente desde el 15 de abril usted fue y es y será el presidente de la paz y dio las órdenes para que asumiéramos como un movimiento un movimiento integral por la paz y por la vida donde pues hay todas las aristas todas las aristas que son la formación de los niños, de las niñas, de la juventud la recreación, la cultura, el deporte todas estas aristas que solo en revolución se transforman en una realidad que genera esa semilla que va germinando y que es el nuevo hombre y la nueva mujer bueno, fuimos en mayo la primera combatiente ustedes fueron en mayo a ese sitio como punto y círculo como nos enseñó nuestro comandante Chávez de una obra tan importante como el Metrocable fuimos con usted, el alcalde y yo y bueno, le mostramos ese espacio gigantesco que usted tomó la decisión que nos fuera transferido y que montáramos allí el movimiento el movimiento por la paz y la vida y bueno, poco a poco se fue llenando ese gran espacio y hoy más bien falta área de todas las actividades que han surgido tenemos en la planta baja Mercal y Farmapatria y luego tiene seis niveles el cual termina en el que usted inauguró la primera cancha por la paz pero en los demás niveles tenemos infocentro, tenemos biblioteca, tenemos talleres todos los tres consejos comunales envían la población sus niños, jóvenes, adultos y adultas mayores a hacer talleres y hacer todo el plan de paz de todo ese corredor usted también allí tomó decisiones sobre el corredor y sobre algunos papelitos que le entregaron y planteamientos de taludes que estaban desestabilizados desestabilizados un edificio que había hecho allí la gran misión ya ese talud, presidente, está a punto de terminar unos recursos que usted transfirió para volver a revisar todo yo quisiera ver más imágenes porque yo recuerdo que la gente bajó como siempre angustiada a decirnos que había muchachos bueno, que se caían a tiros en la noche y es preocupante yo le hago un llamado a todos esos grupos si aún prevalecen en armas a que se desarmen ya contactaron con el secretario del secretariado Pepe Rangel y deben avanzar en eso les doy un mensaje desde aquí ya basta de armas ya basta de violencia eso no es vida, muchachos eso es la muerte la muerte ya ustedes están muertos salgan de la muerte y vengan a la vida ya salgan de la muerte y vengan para acá a vivir, a trabajar, a estudiar a amar, a amar a andar libres por la calle eso no es vida, muchachos no es vida, vale y vamos a insistir una y un millón de veces y cuatro millones y diez millones y toda la vida cada segundo y nosotros tenemos que ir construyendo los corredores territorios de paz de paz de paz 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 y más paz ahí están en esa cancha exactamente de Vázquez que estuvimos aquella vez la próxima vez deberíamos ir Mimú a una partida de Vázquez cuando se cumpla un año vamos a organizar una partida de Vázquez ya por la paz y ya ojalá se hayan desarmado los grupos que prevalezcan todavía en esa actitud y los estemos incorporando en actividades de trabajo deportivo educacionales etcétera etcétera hacer teatro hacer cine etcétera etcétera muchas gracias queridos compatriotas aquí con nosotros adelante dime la alcaldía de Caracas lleva un registro exacto de donde ocurren los homicidios y hemos detectado 80 sitios en todo el municipio donde ocurren homicidios bueno en esos 80 sitios presidente en el 2013 se hicieron 2.104 actividades y eso ha permitido bajar hacia la curva del éxito tal cual como se grafica hacia la curva del éxito el nivel de homicidios que haya bajado sensiblemente o sea ahorita en mayo se cumple un año de esa medida y eso tuvo su efecto presidente claro es que mientras vayamos ocupando los espacios con actividades de bien con actividades culturales deportivas si los espacios todos se ocupan y se liberan comienza a cambiar la realidad si hay opciones y permanencia por eso se ocupan no es llegar un día a una ronda pues no y después salir corriendo de allí es ocuparlo por eso es importante todo esto que planteó Sancocho Sancocho lo planteó que es la articulación de los parques de los bulevares y de las canchas de paz la red de lugares públicos de paz donde los muchachos estén patineteando jugando vaque haciendo teatro discutiendo formándose estudiando haciendo mil cosas mil cosas para su formación y que sea una red eso es una de las tareas que ha quedado pendiente y se está desarrollando pero debemos agarrarla y acelerarla la red de canchas parques y bulevares de paz toda una red que todo el mundo sepa donde acudir para hacer el bien y no dejarle espacios no sé cómo llamarlos espacios oscuros los llaman algunos estadistas espacios zonas de silencio que no son de silencio porque suena el traqueteo la ametralladora no son de silencio serían zonas de ametralladora pero ahí no hay silencio y ni hay paz ahí lo que hay es angustia dolor odio rabia hay de todo pero no no precisamente silencio pero esas zonas llamadas de silencio no deben existir debemos irlas ocupando cada vez más fíjate esta experiencia podemos decir estas son las primeras de cambio este es el camino Venezuela Venezuela entera este es el camino para construir la paz la vida la convivencia para superar los antivalores de la criminalidad y el efecto pernicioso de la inseguridad ya superarlo este es el camino yo quiero mostrar entonces un segundo pase antes de que oscurezca ya en el estado de Aragua en el sector el consejo tejería en la carretera panamericana esto es un lugar histórico por aquí pasaron los caballos que hicieron la patria como siempre decía el comandante a caballo se hizo la patria este sector del estado de Aragua ya está Iván Gil se encuentra precisamente en la unidad de producción social Paula Correa Paula Correa ustedes saben quien fue el vientre que parió a Ezequiel Zamora la madre de Ezequiel Zamora Paula Correa este espacio productivo semirural lo estamos convirtiendo en un espacio productivo para la paz y para la vida Iván Gil compañero ministro de agricultura muéstralo todo explícalo todo te doy el pase con las buenas tardes para todos los compatriotas del estado Aragua sí muy buenas noches presidente aquí estamos precisamente en este espacio de paz y vida espacio productivo nos encontramos en el municipio de Revenga me acompaña su alcaldesa la camarada Magali Figuera me acompañan los compañeros y compañeras de esta unidad de producción Paula Correa que está ubicada como decíamos en el municipio de Revenga y aquí es un ejemplo de esta unidad de producción del proceso de exclusión que hubo en Venezuela que ocurrió en Venezuela donde fueron realmente apartados en estas tierras estaban los llamados amos del valle y fue el coraje fue la voluntad fue la decisión del comandante presidente Hugo Chávez que recuperó estos valles para la población que había sido arrinconada pegada hacia el cerro y bueno en condiciones de pobreza en condiciones de marginalidad bueno vivieron allí durante años y comenzamos ahora a crear nuevas potencialidades productivas acá acá bueno gracias a esa visión del comandante presidente se inició un proceso de instalación de casas de cultivo de invernaderos que los vamos a ver en los videos que hemos mostrado porque ya bueno nos agarró la noche acá conversando con las compañeras y compañeros aquí fundamentalmente mujeres y vemos todo el potencial que se ha elaborado acá bueno usted nos ha aprobado presidente y nos ha instruido la transformación de este espacio en un espacio para la paz y para la vida en el marco de la gran misión a toda vida Venezuela es bastante importante que nosotros digamos que aquí confluyen tres grandes misiones porque este también es un corredor de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor es decir aquí se va a confluir la gran misión barrio nuevo barrio tricolor la gran misión a toda vida Venezuela y por supuesto la gran misión agro Venezuela en materia productiva que hay siete naves de producción que están plenamente operativas hay 350 hectáreas de cultivo cielo abierto 76 compañeros trabajan acá y queremos significar acá cuando estuvimos haciendo a mí me tocó estar acá cumpliendo otras funciones cuando empezamos este proyecto y durante cuando hubo la mayor expansión de mayor participación llegamos a tener hasta 300 compañeros trabajando en esta unidad de producción los índices delictivos de la zona lograron bajar hasta 73% en esa época lo medido científicamente es decir cuando nuestra población tiene la oportunidad de producirse ciente útil cuando vinculamos a los jóvenes en estas actividades bueno comienza a haber un proceso de mejora de esos indicadores yo quiero aquí con su permiso presidente bueno darle la palabra a uno de esos compañeros que involucramos hace años y él nos va a narrar su experiencia se trata del camarada Wilmer Aponte bueno un joven que hoy me contaba su experiencia bueno ahora está con sus niñas con su esposa trabajando acá comenzó como obrero prácticamente raso hoy es operador de máquinas acá ha venido teniendo un crecimiento yo creo que Wilmer rápidamente nos dé unas palabras de su experiencia acá en la unidad de producción Pablo Correa y la expectativa que tiene nosotros vamos a invertir gracias al plan que usted nos aprobó de plan Zamora 2014 vamos a garantizar todos los recursos para dotar esta unidad con tractores recuperar espacios perdidos sembrar a cielo abierto más de 200 hectáreas de cultivo de maíz contratar nuevos compañeros y compañeras que nos van a prestar el apoyo pero Wilmer tú nos vas a narrar tu experiencia bueno primero que nada buenas noches presidente estoy un poquito nervioso por esta oportunidad y le damos un saludo revolucionario de aquí para la Correa de todos los trabajadores y agradecido por esta oportunidad tengo 5 años trabajando aquí en estas tierras y me siento orgulloso y he podido mantener mi hogar quiero mandarle un mensaje a todos esos jóvenes y a todas esas personas que andan haciendo guarimba y esas cosas mientras ellos están en eso nosotros estamos aquí formándonos y trabajando por la paz y ayudando a todos esos jóvenes ayudando a todos esos jóvenes que necesitan nuestra ayuda a nuestro apoyo y bueno aquí estamos presidente echándole pichón para decirlo así estoy un poquito nervioso porque estoy emocionado pero por esta oportunidad pues pero agradecido y quiero que sepa que cuente con nosotros y que nos apoyen todo lo que pueda con los recursos para acá para estas tierras que nosotros estamos con usted estamos como decía el presidente Chávez este el chavismo prácticamente es socialismo él no está pero está en cada corazón de nosotros de los jóvenes de los niños de todas esas cosas pues que que nos ha enseñado él pues estoy un poquito nervioso porque son tantas cosas que le quiero decir pero agradecido pues por esta oportunidad que me dieron aquí bueno presidente con la experiencia de Wilmer devolvemos el pase adelante presidente bueno menos mal que estaba nervioso el día que no esté nervioso me avisan muy bueno compañero compatriota excelente Iván y a los muchachos lamento que se haya hecho de noche porque yo creía que todavía había luz por allá hay mucha luz en el alma pero el sol aunque hay luna hoy casi llena verdad la luna está grande hoy en estos días se alineó la luna no el sol Marte y Júpiter fue un día perfecto ahí salió el adivino este el astrólogo ahora salió a decir que yo voy a permanecer en el poder estoy preocupado porque el tipo siempre se pela no pega una pero bueno ojalá le pida perdón a Dios por tanta maldad bueno vamos a hacer otro pase para que podamos combinar cuál es el próximo pase que tenemos en Petare bueno ahí está la gente en Petare allá tenemos al otro beta en Petare barrio Isaías Medina Angarita general de la patria allá está Jorge Villalta coordinador del movimiento otro beta siempre recuerdo cuando fuimos al barrio José Félix Rivas y de allí de verdad nació toda esta idea toda esta idea que ahora va recorriendo la patria vamos a darle la palabra a Jorge Villalta coordinador del otro beta en el estado Miranda para que nos explique toda esa experiencia del núcleo formativo productivo fíjense ustedes núcleo formativo productivo cultural colectivo cacica urimares esto es un verdadero colectivo adelante Jorge bueno presidente convive maduro mejor dicho convive nicolás como tú mismo te nombraste nosotros estamos aquí en esta tarde petareña bueno el otro beta avanzando con el trabajo en los barrios incluyendo a los chamos que no están en nada visibilizando a los chamos que tienen una movida y que no es reconocida en ningún lado y bueno el día de hoy estamos inaugurando la primera etapa del núcleo endógeno socialista cacica urimares este núcleo está ubicado en como usted dijo en el barrio Isaías Medina Angarita de la parroquia petare y bueno el día de hoy estamos este es parte además es importante decirlo de 12 núcleos endógenos que está impulsando el movimiento otro beta a nivel nacional espacios para que los chamos así como este espacio cuando salgan de la escuela o salgan del liceo en vez de andar por ahí sin oficio o inventando bromas se vengan para acá se formen en los talleres que vamos a hacer en las áreas productivas deportivas cultural y formativa este en el día de hoy estamos inaugurando la primera etapa presidente porque tenemos siete espacios que vamos a que estamos inaugurando cuatro de ellos son espacios formativos y tres de ellos son espacios socioproductivos tenemos por un lado la escuela de diseño gráfico muralismo y serigrafía y el proyecto socioproductivo de tatuaje Coco Albudare de la fundación Coco Albudare por otro lado tenemos la escuela de formación audiovisual de barrio TV Petare que es un proyecto multibarrial de toda la región capital además bueno tenemos el donde estamos que es el estudio de grabación el Guaire Record el Guaire bueno nosotros tenemos aquí el Guaire es nuestro río pues estamos aquí los compañeros están cantando no sé si quiere escuchar un rato y seguimos ya no tenemos nombres somos operadores empresarios y tratados ya pedimos estafadores nos cansamos de tantos mil favores siendo los peores no nos conviene que nos traten como peones al pueblo no le vea la cara de huevones porque somos los contrarios no somos los monótonos renuncio escucha este vete en tus audífonos mañana quemarán empresas los que hoy están en el micrófono bien bien bueno ese es Ángel y allá está el compañero Joan que son dos de los productores musicales aquí del estudio Guaire como le decía presidente el núcleo está en 70% de avance de la obra esperamos que con con su presencia en el mes de julio vamos a inaugurar este espacio vamos a contar aparte de los siete espacios de formación y productividad que le mencioné vamos a contar con otros tres espacios yo tengo aquí la chuleta porque bueno es bastante y bueno tengo derecho de tener mi chuleta igual que usted ¿verdad? mire aquí en el núcleo además vamos a tener un consultorio de barrio adentro uno vamos ah presidente bueno me dice usted lánceme un comentario una cuestión allí así es excelente tu exposición y todo lo que nos estás mostrando la canción bastante cruda excelente lo felicito de verdad es una experiencia extraordinaria todo lo que ha nacido de desde adentro el otro beta demuestra que la paz se construye desde adentro de verdad y se construye con alegría con ritmo con fe tenemos que tener fe en nuestra patria tenemos que tener fe en nosotros mismos quieren desmoralizar al pueblo venezolano quieren volver a deprimir al pueblo venezolano los que estamos un poquito menos jóvenes recordamos lo que se decía en los años 70 80 ¿verdad? Paul Gilman no que el venezolano tiene baja autoestima se decía ¿de acuerdo? a Dorcia Carneiro se decía el venezolano tiene baja autoestima y además es flojo por eso es que lo dominan está bien hay que darle palo porque es flojo y solo entienda como un palo y se justificaba la represión y todo y los abusos porque había que darle palo cédula contra la pared ¿verdad? eso se olvidó yo creo que si a alguien le dicen cédula contra la pared no sé qué hacer no sabe qué hacer pues porque eso aunque hay sus excepciones por ahí ¿verdad? de represión de policías municipales ¿verdad? y estadales que hay que estudiar las camaradas Rodríguez Torres que siguen con el método de cédula contra la pared y represión al pueblo al cara culpable lo peor es que son hombres del pueblo ¿ves? y le piden cédula al cara culpable y lo pegan contra la pared ahora quieren miren compatriota yo tengo un pregón y yo pido que me acompañen todos en cada esquina a través del canto de la poesía a través de mil maneras nosotros le digamos al pueblo que no nos dejemos quitar el espíritu de optimismo y rebeldía que tenemos de confianza de fe en la patria que no dejemos desmoralizar a nuestra Venezuela nuevamente no dejemos que desmoralicen a nuestra Venezuela tenemos que tener fe 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 profunda en que Venezuela si puede de que nosotros somos buenos si podemos si podemos hacerlo quieren desmoralizar por eso esa campaña permanente nada sirve para nada esto es un caos se lo llevó a quien lo trajo no que la juventud venezolana quiere irse a vivir para el exterior Dios santo la juventud venezolana lo que quiere hacer es patria vivir aquí en su patria orgulloso de ser venezolano que viva la juventud venezolana es que es así es una campaña mira dirigida desde centros de poder mundial para desmoralizar y que pierda la fe en su propia patria nuestra gente nuestra juventud y todo nuestro pueblo y sobre la base de la desmoralización después viene quien el capitán américa a salvarlo todo verdad no el capitán américa ahora lo sacan aquí lo sacan en los cables de noticias maduro habla contra el capitán américa no después ellos llegan como los salvadores pues los super amigos pues llegan los salvadores aquí llegó la burguesía otra vez a salvar los carmona el capitán carmona llega llegan otra vez a salvarlo no eso nunca va a suceder pero eso no se puede sacar a esta hora ahora debemos mantener esa moral Jorge Villalta esa moral que tú ves en esa juventud ahí tú no ves gente desmoralizada ni gente que diga me quiero ir de mi país no ahí está la gente luchando en su barrio en su cuadra en su comunidad en su esquina con su canto con su fe con su poesía convirtiendo la fe en acción el amor el amor en acción eso es lo que uno ve ahí y eso hay que multiplicarlo como Cristo multiplicó la vida hay que multiplicarlo hay que multiplicar todas estas experiencias Jorge tú como que tienes algo que decir por allá dale bueno presidente lo estamos escuchando atentamente bueno nosotros no creemos aquí en ningún capitán americana de hecho nosotros creemos más en la cacica urimare por eso se llama el núcleo este es un espacio de resistencia igual que la cacica ella fue la única cacica mujer que tuvo nuestra patria de aquí mismo de estas montañas de petares de los indios mariches para ser más específicos de la familia de los caribes fue una mujer muy hermosa pero también una tremenda guerrera era experta en el arco y la flecha y bueno así como ella resistió tantos años junto al gran huaycaipuro a tamanaco a chacao a todos los caciques que estuvimos aquí en nuestro valle de la zona de la cordillera de la costa bueno nosotros también aquí estamos resistiendo estamos resistiendo al sistema capitalista que te impone códigos que te dicta líneas que enajenan que alejan a ese chamo que tiene que tiene tanto por decir que tiene tanto talento que tiene tanto que aportar nosotros lo estamos sumando a la revolución lo estamos sumando al otro beta bueno precisamente la canción que el compa aquí H7 estaba cantando era sobre eso pues sobre cómo no se va del país ahorita le damos a dar chance para que se lance para que se lance otra vez una lírica sobre eso yo quería concluirle presidente la idea del núcleo porque esto es un punto dentro de la propuesta nacional que tiene el movimiento otro beta de transformación de las realidades negativas del barrio de inclusión de los jóvenes de los jóvenes no politizados de los jóvenes que están desmovilizados que están desmoralizados por alguna por alguna manera este espacio como le dije en solamente 800 metros cuadrados vamos a tener 20 proyectos formativos productivos deportivos y culturales vamos a tener además un consultorio de barrio dentro de uno que no existe en este barrio una escuela de cocina que también va a ser comodero popular escuela de repostería que también va a ser un espacio productivo porque va a vender lo que allí se produzca escuela de peluquería que también va a ser peluquería sala de computación y centro de copiado sala de cine comunitario de 60 puestos cuando los chamitos salgan de la escuela en vez de ir a pagar un dineral por allá en los cines privados se vienen para acá y ven gratis cine de calidad nada de Capitán América nada de los invencibles nada de esa cosa aquí van a ver cine con conciencia también cine obviamente entretenido pero con conciencia con contenido escuela de danza tradicional y escuela de danza urbana escuela de música tradicional una tienda donde vamos a ofrecer todos los productos que haga el movimiento a nivel nacional y el núcleo cacique de Urimare el área de un gimnasio comunitario un cultivo urbano porque estamos también estamos en petaria aquí no hay donde se brava pero por lo menos una mesa organipónico nosotros aprendemos a trabajar la tierra aulas formativas y obviamente las oficinas administrativas del núcleo como le digo presidente con muy poco espacio además un trabajo mancomunado no solamente del movimiento sino con los consejos comunales de la zona con las salas de batalla de la zona nosotros pudimos recuperar este espacio que había sido abandonado hace ocho años por la alcaldía de Sucre y bueno aquí está ahora un espacio para la paz un espacio para la vida un espacio que debe irradiar cultura arte deporte música productividad bueno lo dejo con con H7 para que le cante un pedacito de la estrofa que no se escuchó antes buenas bueno dice algo más o menos así porque dicen que en Petar en Caracas hay 32 parroquias dicen que Petar es la más lacra de todas por todo el tema de violencia y bueno más o menos dice como de las 32 parroquias que tiene Caracas Petar es la más lacra de ahí nadie me saca somos un barrio gigante con gente echada pa'lante todo el mundo en lo suyo y la lucha es constante aquí hay de todo obreros deportistas callejones jices camionetas bicicletas moto por montones Petar es Petar Petar es tuyo Petar es mío Petar es de todo aquel que vive frente al río llegate el mío otro Betar de enero a enero rescata café y arepa palmón chimañanero de aquí vengo y aquí quiero estar cuando me falte el aire sube la mano maduro esto es el guaire adelante presidente bueno Petar es Petar es verdad y ahí está el espíritu intacto de los indios mariches eso está por ahí esos indios todavía y ahí está Uri Mares la cacica podrá más el capitán América que la cacica Uri Mares vea el próximo capítulo de la novela de Roberto Mezuti la cacica Uri Mares versus el capitán América sería bueno ¿verdad? levantar nuestros verdaderos superhéroes esos sí son superhéroes de verdad Francisco de Miranda Simón Rodríguez ahí está Francisco de Miranda Simón Bolívar también mire nada más y nada menos los dos grandes actores Jorge Reyes que hizo un Francisco de Miranda para la historia de verdad felicitaciones es difícil hacer el papel que hizo Jorge Reyes porque hizo desde el Miranda joven hasta el anciano y bueno la caracterización es muy difícil tomar la caracterización y de las distintas épocas yo recuerdo cuando fuimos al estreno en la academia militar con el presidente Rafael Correa y el presidente Chávez estaba de visita Correa y después nos fuimos en el carro iban los dos adelante comandante manejando y Correa al lado maravillado comentando cada episodio y después recuerdo que nos vinimos hasta aquí y hubo una cena larga casi desayuno hablando temas y la mitad del tiempo fue hablando de la película igualmente el primer actor Roque Valero que hizo se estrenó el año pasado una película de antología Bolívar el hombre de la dificultad ahí está Roque hizo un Bolívar muy muy venezolano muy de humor con mucho humor inteligencia muy humano muy revolucionario porque mientras más humano más revolucionario felicitaciones aquí están esos son nuestros superhéroes Bolívar Francisco de Miranda Huaycaipuro José Leonardo Chirino el negro primero Antonio José de Sucre imagínense ustedes José Facamejo José Félix Riva Maizanta Zamora Hugo Chávez nada más y nada menos esos son verdaderos superhéroes bueno ministras 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 de comunicación formemos equipos de cineastas animadores y vamos nosotros estoy seguro que eso agarraría fuerza no solo entre nuestros niños estoy seguro que agarraría fuerza en los niños de muchos lugares más allá de nuestra gran patria latinoamericana solamente mostrar a y darle ese carácter épico y además ese lenguaje que pueda ser entendido y además son superhéroes positivos que buscar que buscaron hacer patria verdad que existieron y que buscaron hacer cosas buenas por su tierra que supieron crecer crecerse ante las dificultades que les tocó en la vida hay que ver lo que es crecerse ante las dificultades precisamente la campaña psicológica contra nuestro pueblo en este momento es para decirle al pueblo no no podemos contra las dificultades cuando ellos dicen el modelo fracasó lo dicen unos fracasados el modelo socialista fracasó fracasaste tú el modelo socialista ahora es que pica y se extiende el socialismo humano y cristiano de Venezuela bueno 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 gracias el otro beta nos llenan de felicidad el alma todo lo que ustedes hacen lo felicitamos queremos hacer más junto a ustedes camarada le pido por favor hagamos más les pido a todos y a todas ministros compañeros viceministros gobernadores alcaldes todos todos y todo el mundo a toda Venezuela hagamos más por la paz todos los días hagamos más y más por la paz como dijo uno de los muchachos que habló en uno de los pases a los guarimberos que se queden en su guarimba allí ellos se están autoderrotando está bien síganse derrotando ustedes en su guarimba y en su locura nosotros no sigamos perdiendo el tiempo a esa gente coloquémonos en el centro del trabajo por construir otra patria una patria nueva de paz una patria buena de verdad ahora voy a darle la palabra en marlovento a Loli Mar Loli Mar Contreras ella es coordinadora de la secretaría del secretariado del secretariado ejecutivo de la comisión presidencial Loli Mar Loli Mar allá está ella con Luis Caraballo responsable de la comisión para la paz y la vida en el municipio de Andrés Bello con Adrián Hernández joven incorporado al plan de desarme de manera voluntaria con Wilson Dager alcalde del municipio de Andrés Bello ellos tienen una experiencia de un plan de un lugar que se ha destinado al plan de convivencia y desmovilización de bandas que estuvieran participando en actos violentos o delictivos esto es una parte muy especial de estos planes nuestros y aquí no podemos fallar aquí tenemos que actuar siempre ajustado a la ley y a la constitución a la justicia pero la mayor justicia es la recuperación de estos jóvenes para la vida para el trabajo y no podemos fallar así que Loli Mar en este cuarto pase de esta jornada de trabajo enséñanos allá en Barlovento cómo avanzan estos planes de desmovilización y desarme e incorporación a la vida de este grupo de queridos compatriotas adelante Buenas tardes presidente efectivamente nos encontramos en la parroquia en el municipio Andrés Bello la parroquia El Delirio nos encontramos con los jóvenes que han atendido a su llamado que han escuchado su llamado de paz de pacificación de amor para la vida en manos del vicepresidente José Vicente del viceministro José Vicente Rangel Ávalos Chávez vive así es así es presidente aquí estamos con estos jóvenes estamos ellos están realizando unas empresas de producción social se han venido formando en lo que es la empresa de producción social bloquera en una carpintería en una herrería y en una textilera también presidente donde involucran a sus familias a sus esposas a sus madres porque este es un trabajo presidente donde el viceministro y secretario ejecutivo de la comisión presidencial de los movimientos por la paz ha involucrado al individuo que son estos muchachos estos 38 jóvenes que han decidido por voluntad propia pacificarse también se ha involucrado a su familia se ha involucrado a la comunidad aquí presidente hay 420 familias un aproximado de 1125 personas que viven en esta comunidad que van a participar de estas empresas de producción social quería acotar presidente como usted decía en un momento esta revolución está por encima de cualquier cosa esta revolución nos reconvoca nos aviva con nuestro pasado por eso es que no podemos desfallecer por eso es que debemos continuar la obra de nuestro comandante eterno Hugo Chávez y de nuestro comandante también Simón Bolívar aquí tenemos a Adrián que es un joven de los que se ha pacificado tenemos a Luis Caravaggio quien es dirigente de esta comunidad a quien el viceministro pues ha involucrado tanto a él como a los voceros de los consejos comunales en este arduo trabajo como ya usted le decía es muy importante que estas bandas se pacifiquen y como lo dicen ellos mismos se lo dicen al viceministro José Vicente Rangel a su amigo en quien ellos han confiado ellos confían en su presidente confían en el viceministro para que puedan este presidente ellos puedan reinsercerse en lo que es la sociedad por eso debemos involucrar a su familia por eso se involucra a la sociedad a sus vecinos a todos en el día estuvimos haciendo un recorrido por toda la comunidad de verdad que estos muchachos presidentes son un oro en bruto ellos tienen muchísimo que dar ellos quieren dar muchísimo están dispuestos a formarse dentro de este núcleo endógeno que lleva el nombre de nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías se están formando para la costura se están formando para hacer sus propias casas se están formando para rehabilitar sus viviendas para hacer sus puertas para hacer sus ventanas esto es un comienzo presidente de lo que ha venido haciendo el secretario ejecutivo y viceministro en todo el territorio nacional donde él ha priorizado un municipio por estado eso va a ser en los centros pilotos para poder desplegarse en cada uno de esos estados claro sabiendo que cada uno de esos municipios que cada una de esas parroquias tiene una una tiene una personalidad diferente pues pero se está trabajando en hacer el abordaje de cada una de esas comunidades de verdad que desde aquí este el compromiso de estos muchachos este es de verdad es bien importante hablábamos durante todo el día ellos están emocionados de verdad creen el gobierno revolucionario de la mano del viceministro José Vicente de Rangel Ávalos yo quisiera darle la palabra a uno de estos muchachos que ya se han pacificado para que nos cuente cuál ha sido su experiencia en este abordaje que se ha hecho en esta comunidad tan importante ante todo buenas noches presidente mi nombre es Adrián Hernández habitante de la comunidad del delirio municipio de Andrés Bello soy partidario del centro endógeno de capacitación Hugo Rafael Cháez Frías de la comunidad del delirio y me encuentro ubicado en el como le explico presidente en el sistema de la bloquera ya que comparto con una cantidad de personas de compañeros que son 10 compañeros que nos ayudan y trabajamos fuerte por la vida y la paz porque en Venezuela no puede haber más muerte y que le podemos decir presidente que aparte de todo bueno le damos la gracia al viceministro José Vicente José Vicente Rangel Ávalo óvalo como sea pues usted me entiende que por favor concha le me disculpan pues le damos la gracia al viceministro pues que nos ha apoyado y al 100% al máximo contamos con el apoyo a él y le damos la gracia presidente para terminar presidente en poca palabra le digo que tenemos concha bastante terreno espacio donde donde poner la comunidad nuestra personalidad como ser humano en la vida y oye salí de la mala vida presidente contamos con el apoyo de ustedes y muchas gracias vamos a hablar también presidente con Luis Caraballo quien es dirigente de la comunidad y también nos va a contar su experiencia en lo que ha sido todo el abordaje de esta comunidad si si buenas noches adelante presidente no no sigue hablando tú los estamos escuchando con mucha atención mucha esperanza también la misma que tienen ustedes adelante sigue hablando ante todo quiero agradecerle a usted a su equipo que lo acompaña a el camarada José Vicente Rangel Ávalo que no ha apoyado tanto que creyó en este proyecto que él vino por ahí a hacer un trabajo que no era el del movimiento por la vida y la paz y nosotros lo abordamos y lo trajimos hasta aquí para que viera la realidad de las comunidades de Barlovento jóvenes que inmersos en la droga en el culto a la violencia a la muerte bueno nosotros quisimos atendiendo ese llamado que usted hizo cuando se estaba juramentando que quería pacificar a las bandas llamaba a los muchachos a que pusieran de su actitud de violencia nosotros como político yo soy coordinador de una VCH priorizada de aquí al municipio tengo 18 de 19 elecciones invictos tomé la palabra convoqué al camarada Juan León y nos fuimos por todas las comunidades sin miedo a llevarle la palabra a los muchachos a que dispusieran de su actitud de violencia que atendieran ese llamado que usted estaba haciendo y que bueno aprovecharan el momento de recomponer su vida y bueno los muchachos atendiendo ese llamado vea lo que hemos hecho en menos de un año nosotros yo creo que usted maneja las estadísticas de verdad nosotros aquí en Barlovento el índice delictivo lo hemos bajado de creo que lo teníamos porque ahorita no tengo la certeza pero éramos uno de los más altos del estado Miranda y ahorita estamos como en un 40% de lo que de lo que estamos el año pasado de verdad hemos logrado bajar el índice delictivo en un 60% más o menos entonces es verdad mire queremos agradecerle al viceministro José Vicente Rangel que ha creído tanto en este trabajo en lo que estamos haciendo y quería también aprovechar la oportunidad para que mi compañero aquí brevemente le diera una reseña de ah ok bueno me dicen que le devuelve el pase adelante presidente bueno muy bien están invictos ahora tienen que estar invictos en la paz en la vida invictos en el respeto a la comunidad para que todo barlovento sea un territorio de paz de paz paz respeto de trabajo de cultura de educación cuando digo barlovento digo venezuela también tenemos que ir construyendo los territorios de paz y el movimiento por la paz y la vida es esta maravillosa y diversa expresión de iniciativa de fe en venezuela como tiene que ser yo quiero que el compañero Pepe Rangel como lo conocemos algunos José Vicente Rangel nos haga referencia a esta experiencia adelante lo que usted acaba de ver ahí es uno de los tantos ejemplos que se están dando en distintas partes del país con los recursos que usted aprobó para la comisión ya se están adquiriendo parte de esos equipos que usted está viendo allí las máquinas para fabricar bloques equipos de carpintería equipos de herrería equipos de plomería equipos de construcción máquinas de coser como la que usted ve allí estamos dotando a distintas distintos jóvenes que participaban en bandas violentas con esa con esa 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 vía de la producción para que ellos realmente salgan de la de ese mundo violento yo he venido estudiando presidente varios ejemplos parecidos a esto en distintas partes de América he leído sobre experiencias en México en Centroamérica en Brasil en Chile en Panamá y ninguna de estas experiencias que se han dado en esos países ha sido una experiencia tan completa como la que usted lanzó de este plan de pacificación en Venezuela ninguna porque unas u otras tenían distintos sentidos quizás lo que pasa es que nosotros apoyamos un proyecto socialista humanista hacia el hombre entonces el proyecto es total y cuando decimos total es hablar con estos jóvenes tenderle la mano de la pacificación cero violencia pero darle una salida productiva y que ellos puedan dedicarse a la producción con estos equipos que se les está dotando también esos jóvenes de ese sitio como muchos otros que estamos ya trabajando con ellos estos jóvenes tienen cultivos organopónicos están montando granjas integrales que tienen que ver con el ganado con la agricultura la piscicultura y lo que tiene que ver con flores también están montando viveros artesanales de cacao y están rescatando casi 200 hectáreas de plantaciones de cacao que estaban abandonadas también es integrar agricultura con la parte de equipamiento etcétera de lo que tiene que ver con la construcción este es porque es la parte humanista socialista que se le da que se le da la mano y se le estamos brindando todo eso y realmente hemos ido hemos tenido grandes victorias hemos bajado mucho lo que es el índice delictivo donde hemos entrado porque trabajando de la mano con el ministro del interior con lo que es el plan patria segura más esto la oportunidad entrar con estas bandas y llegar a acuerdos de la cero violencia es mucho lo que se está avanzando en Venezuela por eso a usted no le reconoce nada de esto la oposición habla sobre la parte de la inseguridad en Venezuela pero nunca hablan de esto y cuando hablan de esto y cuando hablan del movimiento por la paz y por la vida lo que hacen es atacarlo y dicen que nosotros más bien le damos dinero para que ellos puedan comprar armamento de guerra cosa totalmente falsa en este caso bueno gracias Pepe un aplauso a Pepe realmente esto es un esfuerzo que debe completarse como él dice completarse porque cada cada una de estas experiencias que sea exitosa y se consolide es base de apoyo para otra experiencia porque de aquí van surgiendo bueno los modelos el ejemplo la gente que sabe hacer el trabajo que puede después trasladarse a nuevas experiencias a otros municipios a trasladar esa experiencia es muy importante ahorita a mí me hicieron una entrevista larga el profesor Eleazar Díaz Rangel con motivo del 3 y 14 de abril mes aniversario de victorias la victoria de hace 12 años y la victoria de hace un año la entrevista duró bastante como 3 horas bastante una conversación buena estaba el profesor Díaz Rangel estaba el profesor de Lima que es presidente de la cadena Capriles últimas noticias etcétera y estaba otro periodista no me acuerdo el nombre ahorita bueno una larga conversación y allí yo le dije ojalá dos temas claves del país la derecha y la oposición y en general los medios de comunicación de la burguesía lo sacáramos de la politiquería diaria porque hay temas claves que deben ser temas nacionales entonces de vez en cuando lo sacan yo vi que lo volvieron a sacar en la mesa que estuvimos aquí de diálogo hubo alguien que lo sacó yo pensé a mi hija adentro ay aguántate respira pues yo estuve a punto de responderle que no tiene moral porque en el estado que gobierna es el triple de violencia homicidio entonces decía pero yo entendí después de que habló el psiquiatra yo entendí porque esta persona lo dijo pero de verdad hay que sacar la politiquería del tema de la seguridad de la vida de la convivencia porque si nos vamos a caer a golpes por eso nunca va a avanzar una política común para resolver esos problemas porque entonces tú me dices y yo te digo y bueno y caemos ahí salimos perdiendo todo es el juego de perder perder tú me dices que tantos crímenes y no sé cosas y yo te digo pero en tu estado es el triple ¿quién ganó? ganó él gané yo ganó el pueblo no yo digo esto y lo voy a decir un millón de veces a ver si lo entienden el martes hay una reunión de esa comisión de enlace que se nombró y ahí lo vamos a decir duro también otra vez basta de politiquería sobre el tema de la seguridad pública ¿ustedes están de acuerdo con esa visión? que sea un tema nacional sensible porque es la vida ¿verdad? y el segundo tema que yo propongo es el tema del desarrollo económico ya lo agarraron de huachafita pues ¿qué es esto? ¿qué es el modelo? ¿qué modelo? nada yo les puedo mostrar los números del modelo socioeconómico de la revolución y los avances pero ese es otro tema pero lo que yo sí digo muy importante que debemos ir padre Numa Molina compañero Héctor Rodríguez compañeros todos pues alta comisionada hay que apoyar este esfuerzo y convertirlos en núcleos ejemplos hay que llenarlo de espiritualidad hay que llevar la palabra la palabra de Dios hay que llevar la hecha realidad la inspiración en Dios pedir la bendición de nuestro Dios para todas estas iniciativas de verdad hay que llevar conciencia a través de la educación ahí tienen que ir la misión Robinson Rivas Sucre hay que ir no podemos dejar estos muchachos que han dado el valiente paso hacia la vida solos no más bien deberíamos convertirnos nosotros en sus protectores hasta que ellos ya salgan a proteger a otros con su ejemplo a decir lo que fue su experiencia con su ejemplo y llevar a ellos la esperanza la buena nueva llevársela porque ya uno le ve en los ojos de ellos el brillo el nuevo brillo pues de que si se puede así que yo quisiera que el padre Numa Molina sobre este tipo de experiencia nos dé yo invito a todas las iglesias la iglesia católica los que aman de verdad al pueblo católico dentro de la iglesia católica y nos respetan a todos y no utilizan la sotana para hacer politiquería sino utilizan la sotana para llevar la palabra de Dios yo le hago un llamado a ustedes queridos pastores de la iglesia católica a que vayamos a acompañar a estos muchachos en el espíritu de Cristo salgan a buscar ustedes estos muchachos a la iglesia evangélica y a todas las comunidades aunque no es muy extendida la comunidad musulmana también que bonito mensaje tiene la comunidad musulmana la comunidad judía también etcétera etcétera yo quise ver el padre Numa Molina que siempre nos da orientaciones profundas uno de los teólogos más importantes que hay hoy por hoy en Venezuela estudioso profesor de la universidad del vaticano posgrado permanente jesuita igual que el papa francisco quisiera que bueno nos diera una orientación sobre estas experiencias que estamos viendo que le parece querido padre Numa sobre todo que usted es fundador del movimiento por la paz y la vida como ve la cosa bueno primero que nada le agradezco presidente por haberme llamado ya desde los inicios de este movimiento cosa que me en lo que me siento muy bien porque esto es lo más cristiano que hay luchar por la paz y por la vida y en un momento en que el país nos necesita a todos yo lo que estoy viendo es que todo este trabajo que estamos haciendo del rescate de nuestros jóvenes en cuanto a la ocupación en cuanto a la a la formación que están recibiendo que van recibiendo lo que está haciendo el el viceministro Rangel y lo que cada uno y cada uno estamos haciendo desde el movimiento en el rinconcito más apartado de Venezuela y hay alguien que se anotó así porque cuando comenzamos esto fue una cosa interesante apareció gente en todos los rincones del país interesada en apoyarnos en la lucha por la paz y la vida yo creo que este este paso o el paso que tenemos que dar ahora es el paso de la formación del espíritu yo creo que estos muchachos y muchachas fundamentalmente todos estos grupos que que por equis circunstancias porque no tuvieron un hogar estable porque vienen de familias rotas porque no tuvieron la oportunidad de estudiar por equis circunstancias cayeron en esta situación necesitan de mucho apoyo a nivel de la formación de mucha espiritualidad yo incluso en la mesa que tenemos aquí con con Jacqueline y con todo el equipo que estamos trabajando el tema de los territorios de paz dentro de la una de las comisiones estoy proponiendo que comencemos con una experiencia de la creación de una casa un centro de espiritualidad y crecimiento humano donde uno pueda agarrar estos jóvenes incluso parejas matrimonios tenemos que ir educando a la familia porque quien se ha formado para ser buen padre buena madre de familia tiene que ir inventando cada día como hacerlo en este momento y en esta situación difícil que vive la humanidad entonces la necesidad de tener espacios donde llevar a estos jóvenes donde retirarse y formarlos en el campo de la espiritualidad donde moldearles el espíritu donde irles enseñando lo grande que es ser humanista lo grande que es una espiritualidad liberadora cristiana y eso yo creo que está dentro del trabajo sería como la cumbre del trabajo que estamos haciendo una vez que tengamos unos jóvenes y unas personas totalmente recuperadas en lo interior usted decía ahora que la que la paz comienza se construye dentro y la metáfora me parece fundamental se construye dentro y comienza desde lo más profundo de la vida del hombre mientras allí no se den los cambios los cambios tienen que ser de dentro hacia afuera la fenomenología del cambio del ser humano comienza siempre en lo más profundo del corazón si ahí no se dan los cambios fuera corremos el peligro de caer de nuevo tiene que haber una convicción interna y el que se convence así nunca va a cambiar ese tesoro que ha encontrado como dice el evangelio el que descubre todas estas cosas buenas no las va a cambiar por nada porque va a decir esto es lo que yo en la vida necesitaba para ser feliz más nada pues que viva la felicidad de la vida plena verdadera y en amor yo diría padre Numa Molina del sur de Mérida de los pueblos del sur de Mérida el padre Numa Molina yo le diría a ese proyecto como todo pues en este movimiento por la paz y la vida ya me lo me lo hizo referencia y me lo planteó ISIS yo diría vamos a asumirlo pues vamos a aprobar ese proyecto ya armen un equipo pero ya y ya hoy mismo de una vez ahí está nuestra jefa de gobierno está Numa vamos a incorporar a ese equipo al presidente de Construfam el general García Tuzén que es un hombre de sentido práctico para la construcción Isis Ochoa y Pepe el secretario del secretariado ese equipo ya y ustedes incorporan que quieran pero ya vamos a arrancar en esa casa porque precisamente vamos articulando iniciativas que van completando la fórmula perfecta para la pacificación del país una casa un centro un centro que sea como una casa de nueva espiritualidad y donde todos podamos ir a renovar nuestra espiritualidad no está de más a más renovarla que nadie vaya a creer no yo tengo mi espiritualidad fina a prueba de todo ¿no? todos los días hay que estar renovándose uno espiritualmente renovar el amor renovar la fe en el ser humano en la vida en Dios todos los días todos los días nuestra revolución ustedes saben cuál es la esencia de la revolución bolivariana nuestra revolución es una revolución espiritual es una revolución del amor esa es la esencia vital que mueve la energía de la revolución bolivariana hacia el futuro esa es la esencia yo quiero agradecerle por aprobar el proyecto ya listo padre vamos a hacerlo pero ya 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 pues no perdamos el tiempo para planificar bien la dimensión de ese centro porque una vez que ya lo construimos lo establecemos funciona luego es más fácil bueno irlo multiplicando en un estado en otro y vamos completando cuando nos damos cuenta en un tiempo va pasando bien aprovechado nos damos cuenta tenemos territorios de paz tenemos comunidades rescatadas le hemos ofrecido la oportunidad de la vida a estos muchachos ya vamos completando la fórmula verdadera que es la fórmula de construir la paz desde adentro y además la fórmula del plan de pacificación 10 líneas tenemos una de las líneas es perfeccionar y redesplegar el plan patria seguro en una nueva etapa ustedes saben que en el país hay 20 parroquias donde se concentra un mayor número de violencia 20 7 de ellas 7 es casi el 40% están en el estado miranda es grave la situación de violencia en el estado miranda hay que reconocerlo yo no lo estoy diciendo para lanzarle un golpe político al gobernador porque es de la derecha no 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 lo estoy diciendo porque hay que reconocer los problemas cuando son graves esto es un problema grave por el contrario yo lo he llamado a él y quedamos de acuerdo el día que él vino aquí a la reunión en que bueno aquí es retomar todo el plan patria segura y todo el plan de pacificación de hecho ayer se dio algo extraordinario ustedes se dieron cuenta se dio un taller el primer éxito de la mesa de diálogo es que se dio ayer el taller de trabajo de gobierno de calle con todos los alcaldes y gobernadores de la oposición eso es un éxito para la paz del país ahora el miércoles está planificado con participación de alcaldes y gobernadores de todo el país sin distingo de ningún tipo vamos a hacer un redespliegue de patria segura yo quiero que el ministro Rodríguez Torres aproveche este momento para lanzar esa información y también tu comentario Rodríguez Torres sobre todo esta experiencia extraordinaria del movimiento por la paz y la vida adelante si mi comandante jefe nosotros hemos estado estudiando las estadísticas a nivel nacional e inclusive adecuando el sistema de análisis a los cuadrantes por cada parroquia que está dividida en el patrullaje inteligente y eso nos ha permitido ir al detalle de los delitos que se cometen en cada espacio de cada cuadrante cuando hicimos el análisis vimos que hay un crecimiento sobre todo en el delito del robo y el delito del hurto 20 parroquias son las que disparan con más fuerza los índices delictivos y cuando empezamos a estudiar parroquia por parroquia y cuadrante por cuadrante esas parroquias de las 27 son solamente del estado Miranda donde bueno hay una inexistencia donde no hay presencia policial ni apoyo de la policía del estado y todo el trabajo tiene que asumirlo la policía nacional donde tiene presencia y la guardia nacional con este redespliegue que vamos a lanzar vamos a a darle mucha más fuerza a patria segura con el apoyo del comando estratégico operacional con el que ya hemos conversado y vamos a hacer un plan especial no es un plan especial es un reforzamiento de patria segura en esas 20 parroquias que contempla la participación del ministerio de educación el ministerio de cultura el ministerio del deporte y el movimiento por la vida y la paz porque eso es lo que le va a dar mayor solidaridad y realmente una salida estructurada a esas 20 parroquias que tienen el problema pero ya eso está próximo a ser lanzado para que sigamos trabajando con todos los alcaldes que quieran sumarse este trabajo y todos los gobernadores por la paz del país muy bien excelente y además que el movimiento por la paz y la vida y patria segura tienen que ser llave articulado gracias a Barlovento a Petare a Tejerías en Aragua y a San Agustín en Caracas gracias allá a cada uno de ustedes por esto que nos han mostrado y como esto hay ya no sé cuántas experiencias gracias quiero que sepan que vamos todo este movimiento debe redesplegarse ahora después de Semana Santa ya empezó la Semana Santa mañana es Domingo de Ramos ¿verdad? es un día de reflexión de bendiciones que hay que pedirle a nuestro Dios para Venezuela bendiciones para todo nuestro pueblo y ya arranca la Semana Santa luego de Semana Santa debe arrancar con fiereza la gira nacional de todo el secretariado conjunto de todos los coordinadores y promotores nacionales de todos los gobernadores también gobernadores y gobernadoras alcaldes y alcaldesas movimientos por la paz y la vida para la calle a llevar paz a construir paz con fuerza y bueno hay un conjunto de líneas nosotros tenemos el sistema de misiones y grandes misiones ¿verdad? bueno eso tiene que activarse nacional regional y municipalmente y ponerse el servicio del movimiento por la paz y la vida y todo el plan de pacificación todas las misiones y grandes misiones todas 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 toditas fíjense ustedes el comandante Chávez desde el año 2003 que se creó la primera misión barrio adentro comandante Chávez creó 28 misiones y grandes misiones barrio adentro rivas rivas alimentación robinson sucre milagro huaycaipuro barrio adentro deportivo misión cultura identidad misión piar misión sonrisa misión árbol muy importante ahorita madres del barrio misión ciencia misión negra hipólita misión música misión niñas y niños del barrio misión jose gregorio hernández misión alma mater misión niño jesús mi gran misión hijos e hijas de venezuela gran misión en amor mayor unos para proteger a nuestros niños y otro a nuestros viejitos que tal gran misión agro venezuela para producir los alimentos gran misión a toda vida venezuela todos nosotros movimiento por la paz y la vida es la gran misión a toda vida venezuela pues es una sola línea de trabajo y la gran misión saber y trabajo 28 no la dije claro no la no la leí gran misión vivienda venezuela como me iba a olvidar el milagro de los milagros 28 28 mis como ya va poco a poco estas las creó el comandante chávez y como yo soy el hijo de chávez y el presidente que vine a realizar el legado de chávez estas 28 misiones siguen viento en popa viento en popa fíjense ustedes si ustedes me preguntan que cosa recuerda usted presidente o siente como un logro de este primer año donde me han tirado golpes contra golpes regolpes guarimba me han hecho de todo pues ustedes saben cual es uno de los grandes logros que me llena de satisfacción haber mantenido y expandido las misiones y grandes misiones sociales creadas por el comandante chávez y haber mantenido los índices de alimentación de educación de salud para el pueblo de vivienda para el pueblo pero no nos quedamos allí solo mantener consolidar que ya sería bueno verdad porque la derecha decía no que maduro va a acabar con las misiones ustedes creían de verdad que eso podía ser cierto pero ellos lo decían pues no solo eso sino que uno dos tres cuatro cinco seis y siete sino que además el devenir de este año nos llevó a crear siete nuevas visiones y grandes misiones para proteger al pueblo la gran misión eficiencia o nada la misión jóvenes de la patria la gran misión negro primero de nuestra fuerza armada nacional bolivariana la gran misión barrio nuevo barrio tricolor la gran misión eléctrica venezuela que ha equilibrado el sistema eléctrica frente a la guerra hace un año ustedes saben cómo estaba la guerra eléctrica y ahorita vamos con cuatro mil megavatios extras por encima del consumo la misión nevado que es una misión humana profunda de respeto a nuestros animalitos y que recorre todo el país ¿verdad? ahí me regalaron bueno yo adopté una gata la gata colla le pusimos nosotros tenemos a Yaco ustedes saben nuestro nuestro perrito ¿ves? Yaco bueno es perrote porque es gigantesco y los dos se la llevan perfecto de repente uno va y los ve la gata dormida encima del del perro por aquí por un lomo que bonito ¿verdad? y vienen los nietos y juegan con ellos y la sensibilidad con que actúa interactúan con los animales por eso es impensable lo que se le hizo a los animales en las guarimbas quemar gatos quemar perros torturarlas ahí en vivo prendían y ponían al perro a sufrir como una especie de ¿cómo se llama eso? una especie de rito diabólico satánico ¿verdad? quemar un animal allí pero que maldad es esa ¿ah? la sexta misión nevado y la otra misión que creé apenas hace dos semanas cuando visité Vargas fue la misión transporte para nuestros transportistas siete misiones he creado pues lo cual nos da un número mágico la revolución tiene activada treinta y cinco misiones y grandes misiones por eso y creamos el sistema el sistema nacional de misiones y grandes misiones para interactuar para que no haya no vaya por ahí por la vía cada quien por sus propios medios sino que coordine en una sola visión yo le ordeno al ministro vicepresidente del área social que todo el sistema de misiones grandes misiones y las treinta y cinco misiones se incorporen al movimiento por la paz y la vida en Cambote todas todas a construir la paz y la vida bueno compatriota ya estamos llegando casi al final quiero anunciar a nuestros hermanos de Nicaragua Nicaragua Nicaragüita ayer hablé con el comandante presidente Daniel Ortega con su compañera Rosario Morillo y hemos estado en coordinación permanente ustedes saben que bueno por Nicaragua pasan dos fallas grandes y me explicaba Rosario hay un conjunto de micro fallas que se han activado han tenido temblores muy fuertes por encima del siete puntos y ahora me dicen que se hicieron casi hay una tembladera pues permanente de gran riesgo nosotros de réplica permanente y nosotros hemos estado pendientes quiero ratificarle a nombre de todo el pueblo de Venezuela al pueblo de Nicaragua al comandante presidente Daniel Ortega toda nuestra solidaridad y apoyo efectivo en acción al pueblo de Nicaragua ahora en la madrugada sale un avión de la fuerza de la aviación militar bolivariana venezolana un avión con ocho toneladas de apoyo entre alimentos frazadas colchones y todo el apoyo en esta primera acción de solidaridad y estamos aquí a la espera permanente espera activa en comunicación con el presidente Daniel Ortega con Rosario con el pueblo heroico de Nicaragua porque nosotros el pueblo de Bolívar y Chávez está con Nicaragua y esta solidaridad la damos a nombre del ALBA alianza bolivariana para los pueblos de Nuestro Américo que viva la solidaridad de los pueblos del ALBA que viva Nicaragua Nicaragua no está sola Nicaragua no está sola hermanos aquí tienen nuestra mano de bolivarianos de chavistas con todo el pueblo de Nicaragua todo el pueblo de Venezuela en los momentos de las dificultades es que se pone a prueba la hermandad verdadera y aquí estamos nosotros queridos compatriotas nicaragüenses que viva Sandino bueno compatriota fíjense hoy se inauguró en el museo Alejandro Otero que queda allí entrando casi hacia el ¿cómo se llama? hacia la rinconada hacia el parque Hugo Chávez allá en coche se inauguró una exposición de Ernesto Morgado uno de los fotógrafos reporteros gráficos más importantes de nuestro país quien hace 12 años reflejó con su cámara parte de estos sucesos él está con nosotros aquí Ernesto Morgado ha traído un conjunto de fotografías yo las quiero mostrar hoy 12 de abril hoy 12 de abril y yo quisiera mientras las muestro recibir de Ernesto y Ernesto Morgado y Villegas Villegas y Morgado recibir sus reflexiones aquí están fíjense esas fotografías que solamente al mostrarlo reflejan esa época ese momento empezando por este esta foto que dejaba listo miren lo que faltaban eran los protagonistas ya habían preparado todo primera medida de los golpistas secuestrar a Bolívar acabar con Bolívar desaparecer a Bolívar ah que les parece es que esta oligarquía ha sido antibolivariana toda la vida antipueblo bueno Ernesto Morgado que recuerdas tú de toda esta foto mientras yo las voy mostrando bien mil dos entré al salón de los espejos donde iban a juramentar unos unos ministros a los pocos minutos este salió un oficial y dijo que iban a manejar Miraflores yo salí salimos todos del salón de los espejos aquí al patio de Miraflores y yo le dije a mi compañero volvardea Miraflores pero yo me quedo porque aquí está la noticia y así lo hice y me quedé como un soldado más de la patria un soldado con seis balas que eran seis rollos en aquella época no estaba la no había la digital todavía todavía no había seis rollos negativos mira esta foto que buena cuando llega el fiscal general esa foto tiene un antecedente muy bueno abre la toma no la ve no cierre tanto esa foto tiene un antecedente muy bueno cuando usted era presidente de la asamblea usted hizo una un premio nacional de fotografía y yo gané con esa foto y me perdí el premio para que tú veas me gustó antes y me gustó ahora si tengo el mismo gusto bueno él le dice claro que sí tengo el mismo gusto él sí le dice claro que sí bueno presidente este luego después de de que yo le dije a mi compañero que yo me quedaba así volvarde a Miraflores porque aquí están las noticias nos bajaron aquí al salón Ayacucho y fue cuando dice la la buena foto donde habían quitado el cuadro de Bolívar ah imagínate después va llegando el comandante perdona que ya me adelante tanto porque he ido pasando la foto de acuerdo a lo que tú narras pero aquí llega el comandante fue uno de los momentos más emocionantes que yo recuerdo y para mí también cuando llegó el comandante y bajó ese helicóptero victorioso el milagro era ya domingo 14 domingo de resurrección presidente para mí fue también grandioso y muy emocionante esa foto porque me sentí muy emocionado con la llegada la llegada del presidente eterno Hugo Chávez que ya llegó llegó este de una forma ya que la gente lo esperaba con emoción sano y salvo o que lo tenían secuestrado él nunca renunció jamás aquí está la foto cuando el comandante se sienta aquí mismo estábamos sentados todos aquí en el salón y en ese momento él hace digamos un gesto de concentración para encontrarse consigo mismo ustedes saben que el comandante Chávez todo lo que hacía lo hacía inspirado cada cosa él decía el día que uno pierda la inspiración y la pasión ya no vale la pena vivir porque todo lo hacía con inspiración con pasión ahí está el compañero Willem Lara eterno camarada también y ya había aparecido Bolívar otra vez miren Bolívar ahí con su luz con su aura y este que aparece aquí es Diosdado Cabello mira todavía tenía cabello Diosdado estaba flaquitico lo estaban buscando para matarlo a Diosdado y William Lara miren Chávez formó una generación de revolucionarios Chávez supo formar instituciones supo formar pueblo y supo formar cuadros revolucionarios tanto para el ejercicio de la lucha política y el liderazgo como del liderazgo militar por eso es la unión cívico-militar que los pone a ellos a temblar entonces quieren ahora vulnerar la unión cívico-militar y decir que es malo que la fuerza armada esté unida al pueblo ¿quién dijo que eso es malo? ¿ah? quieren volver a los tiempos en donde la fuerza armada veía con resabio al pueblo y el pueblo veía con miedo a la fuerza armada ese tiempo se acabó la unión cívico-militar llegó para ahora y para siempre y será eterna la unión cívico-militar miren esta foto ahora Ernesto Ernesto el otro Ernesto Ernesto Villegas comandante Chávez aquí atrás aparece flaquitica María Cristina y atrás Tarek William que venía saliendo de la cárcel miren Tarek William relata al libro del embajador de Cuba en Venezuela Germán Sánchez Otero Tarek William le relata lo que fue su secuestro donde lo llevaron y todo realmente es muy característico ¿verdad Silvia? ese relato nosotros estábamos en el mismo lugar en Conchados que Tarek y Tarek bueno al final se fue a buscar a su familia el día 12 al mediodía y Tarek saliendo por un lado lo detectó el grupo que lo seguía y a nosotros nos fueron a buscar al sitio que estábamos aquí en la avenida Panteón lo que pasa es que yo conocía ya a los equipos de captura de la DICIT a todito porque bueno nos agarraban cuando nosotros no estábamos presos nos estaban buscando entre el año 92 al 98 yo conocía a todos porque toditos nos habían allanado ¿verdad Silvia? toditos nos agarraban secuestrados en la calle entonces uno conocía al grupo de captura de la DICIT y cuando yo me asomé por la ventana de ese apartamento de un amigo y vi al grupo de captura en la puerta del edificio yo dije nada nos tenemos que ir como sea de aquí y así fue salimos nos montamos en un carro manejado por Ángel Rodríguez y por la misma que salíamos se nos pegaron a plomo limpio por detrás afortunadamente Ángel Rodríguez es un irresponsable para manejar y pudimos escapar casi nos mata a él y así pudimos nosotros en ese momento salvarnos de la captura ¿no? salvarnos de la captura aquí está Ernesto Villegas para que nos comentes también aquí está el comandante Chávez hablando por teléfono no recuerdo con quién no sé si alguien aquí recuerda eso fue unos momentos antes de su de su alocución aquí está el comandante conversando también presidente casualmente el presidente Chávez tiene en sus manos en ese momento un fax el fax exacto con la carta donde aclara que no ha renunciado ni renunciará jamás al poder que el pueblo le otorgó ahí está el comandante llegandito pues eso era así cuatro y media cinco de la mañana del catorce de abril día de resurrección domingo catorce de abril y el comandante Chávez llegó con el Cristo en sus manos llamando de su espíritu cristiano al diálogo a la paz pero bueno la subestimación y la arrogancia de parte de la oligarquía que respeta a los pueblos no ellos se siguieron preparando para otro golpe para otro golpe y la revolución siguió avanzando con mucha sabiduría con una correcta conducción del comandante Chávez siempre llamó al diálogo aquí en este salón dos días después el 16 de abril se reunió bueno el comandante Chávez con todos los golpistas y algunos se levantaron de la mesa y salieron a despotricar y después se levantaron a otro a la derecha le ha ido muy mal cada vez que ha tomado el camino del atajo terminaron siempre desprestigiados aislados y divididos cada vez que tomaron el camino de la violencia le ha ido mejor cuando han tomado el camino de la constitución ahí tienen sus diputados sus gobernadores sus alcaldes por eso yo le sigo haciendo un llamado a la derecha a la oposición que vengan al camino de la constitución y la paz lealmente con el país que reconozcan que nosotros los bolivarianos somos una fuerza mayoritaria poderosa de la historia contemporánea de Venezuela y no nos pueden estar echando a un lado no vamos a reconocernos yo lo dije vamos a conocernos y a reconocernos vamos a reconocernos es mejor para todos a quien le perjudica la paz de Venezuela a quien digan ustedes a alguien le puede perjudicar que Venezuela está en paz a quien le puede perjudicar que en Venezuela la democracia siga su rumbo a quien ustedes saben demasiado pero algún venezolano que ame nuestra patria le puede perjudicar que en Venezuela haya paz convivencia democracia elecciones respeto no verdad así que yo llamo Ramón Guillermo Abeledo coordinador general de la MUT de verdad me pareció que la reunión fue muy pero muy buena yo le hago un llamado a usted como coordinador de la MUT y a ustedes diputados gobernadores de la MUT que asistieron y a todos los partidos de la MUT a que vayamos en un proceso de reconocimiento de respeto construyendo la convivencia la coexistencia y a que respeten al pueblo y la voluntad mayoritaria que nosotros estamos listos y sabemos respetarlos a ustedes bienvenidos al debate bienvenidos a la constitución sean leales con un pueblo que quiere paz camarada Ernesto Villegas Poljab presidente el tocayo Ernesto Morgado era el único fotógrafo que estaba presente aquí en Miraflores cuando el regreso del comandante Chávez su fotografía le dio la vuelta al mundo gracias a que en ejercicio de su responsabilidad con la historia él le entregó copia de esa fotografía a nuestra querida Teresita Manilia y ella hizo que le diera la vuelta al mundo pero en el periódico para el cual él trabajaba el diario El Nacional hasta donde yo sé nunca publicó esa fotografía ni esa ni ninguna de las que usted tiene allí salvo una que es donde aparece Isaías Rodríguez celebrando su llegada como una supuesta prueba de la parcialidad del entonces Fiscal General de la República pero esas paradojas que se dan yo comparo esa fotografía del comandante Chávez regresando victorioso que ha de digamos quedar plasmada para la historia para todo todo es un símbolo del triunfo de la democracia del triunfo de la vida del triunfo de la revolución esa fotografía con la que en su tiempo hizo corda del Che Guevara que es la foto emblema del Che esa foto emblema de Chávez ha sido hecha por el tocayo Ernesto Morgado él quiere regalarle presidente una fotografía suya de aquella época de aquel día él captó aquel Nicolás Maduro diputado acá en el palacio presidencial eso es una ropa prestada porque la ropa que teníamos teníamos varios días sin dormir y sin poder lavar la ropa y donde estábamos en Conchado nos prestaron esa ropa Silvia una y a mí me prestaron esa ropa no es mía la regresé al otro día y bueno cuando se dio el milagro de la insurrección popular nosotros pasamos por Petare a las 2 de la tarde recuerdo del 13 de abril y el pueblo estaba alineándose y luego arrancó una marcha de miles de miles hasta Miraflores y luego nosotros llegamos a Miraflores ahí estamos con el profesor Jordán y Bernardo Álvarez en la salita de espera antes del salón del consejo de ministros de ese día ya sería 14 de abril una de la mañana estábamos esperando que se diera la operación de rescate del comandante Chávez gracias por ese regalo vamos a recibirlo aquí con mucho cariño y le pido un micrófono para bautizar el libro recibo el regalo y bautizamos el libro parte de este regalo entonces que le hace el fotógrafo Ernesto Morgado al presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro acá en el salón Ayacucho estas fotografías de los sucesos del 11, 12 y 13 de abril de 2002 el presidente de la República en ese entonces un diputado de la Asamblea Nacional fue fotografiado entonces por este fotógrafo acá en el palacio de Miraflores ya cuando el comandante supremo Hugo Chávez regresaba acá al palacio de Miraflores pero ya estábamos felices estábamos ya felices porque ya José Vicente Rangel vicepresidente ejecutivo de entonces no perdón ministro de defensa había hablado con el comandante Chávez y ya sabíamos que los helicópteros se dirigían a la horchila a rescatarlo estábamos felices ya sabíamos que el comandante en cuestión de una hora dos horas regresaba momentos de historia realmente gracias al milagro que es el pueblo de Venezuela permiso vamos entonces a bautizar el libro de y camarada García Carneiro aquí está su autor camarada la primera combatiente del Estado Vargas aquí está este libro realmente extraordinario yo lo leí en estas noches un micrófono por favor para el general en jefe García Carneiro la conciencia de la lealtad confesiones del general en jefe Jorge Luis García Carneiro sobre el golpe de Estado en Venezuela abril dos mil dos Andrés Ramón Giuseppe Ávalo este que está aquí tú eres Ávalo también es Ávalo aquí Omar camarada García Carneiro este libro de verdad relata una página especial de la historia y como la lealtad se pone a prueba y en la prueba de la lealtad los hombres y las mujeres verdaderamente leales se crecen y pasan a un nuevo estado de la existencia camarada adelante sí bueno muchas gracias presidente quiero primero que nada darle las gracias al doctor José Vicente Arangel quien fue realmente me hizo el prólogo del libro así que compañero llévalo a su padre el agradecimiento de un soldado agradecido segundo quiero agradecerle a mi señora esposa que también se fue lo que tuvo parte de ese poco de cacerolazo la que vivió los momentos difíciles cuando nos echaron la bomba molotov y se incendió el techo de la casa formando parte del fascismo y cuando nos sembraron cuatro kilos de composición C4 en la tumba de mi mamá en el momento que cumplía el año de haber fallecido todo orquestado precisamente para provocar lo que ellos estaban buscando desaparecer quienes realmente estábamos decididos a seguir el camino del comandante Chávez y por supuesto agradecerle al doctor Andrés Giuseppe porque el libro realmente por supuesto todo libro tiene su sacrificio su momento sábados domingos de noche hasta altas horas de la noche y recordar levantarlo las tres de la mañana porque me acordaba de cualquier momento histórico y llamarlo a esa hora ese es el buen momento y ahí se pierden hay muchas cosas que podríamos sacar que no se dieron allí hay una segunda oportunidad que yo creo que se puede hacer cuando nosotros le hicimos los consejos de investigación a más de 60 oficiales que por supuesto fueron expulsados de la fuerza armada pero como es un consejo de investigación que quedó grabado fueron cintas grabadas porque se lee el reglamento del consejo de investigación se les pone y se les dice de que se le acusa él tiene que decir también su descargo que le dan 20 minutos de pregunta y él responde entonces de allí eso está en los archivos de la consultora jurídica del ministerio de la defensa importante consultarlo y de ahí hay una cosa importante general compañero que es como la burguesía utiliza ¿no? oficiales que por diversas debilidades de pronto escuchan los llamados cantos de sirena de la oligarquía y en el pasado uno se podría preguntar del pasado ¿dónde están los oficiales que fueron utilizados para el golpe de estado? que se sentaron aquí hace 12 años ¿todos le dieron una patada? ¿todos olvidados? ¿todos olvidados? a muchos los dejaron la familia y quedaron olvidados ¿los utilizaron? y no se acordaron de ellos más nunca en la vida así fue y así ha sido ahora recientemente lamentablemente llegará el momento en que yo diga muchas de estas verdades ahora en medio de estas ocho semanas también descubrimos cosas y le han hecho perder la carrera a un grupo pequeño de oficiales ¿quién se la hizo perder? un grupo de políticos de la derecha que le fueron calentando la oreja y le han hecho perder su carrera y ahora y ahora me consta que sencillamente ya 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 los olvidaron no han pasado 24 horas 36 horas de que fueron develadas estas cosas y ya están olvidados le dan una patada afortunadamente afortunadamente toda esta historia de lealtad todas estas páginas gloriosas del 12 13 14 de abril de la oficialidad joven permitió ir construyendo una fuerza moral que hoy por hoy podemos decir Venezuela tiene una fuerza armada nacional bolivariana unida cohesionada respetuosa y subordinada a la constitución a su comandante en jefe y al pueblo venezolano que es el comandante en jefe el comandante de los comandantes esa nueva fuerza armada nació del 12 y 13 de abril nació de todas esas luchas y la nueva moral la nueva ética desde los caretes desde los muchachos hasta el general en jefe hasta el almirante en jefa hasta los generales mayores generales la nueva ética de nuestra fuerza armada que hace la diferencia con la vieja historia surgió de esta lucha por eso quien lea esto se puede dar cuenta hasta por segundos como segundo a segundo se iba gestando la nueva ética y la nueva ética tiene una base fundamental la lealtad la lealtad al legado del comandante Hugo Chávez que ha sido el fundador y creador de la nueva fuerza armada nacional bolivariana vamos a proceder presidente quería aprovechar la oportunidad para decir que es bueno nombrar unas personas que tuvieron mucho que ver con esos actos yo quiero hacer un reconocimiento público al general en jefe padrino lópez así es teniente coronel para entonces teniente coronel para entonces padrino lópez vivió conmigo cuando estábamos con el plan ávila en el patio del bateón bolívar y habían 35 comandantes unidades y él logró liderizar a los comandantes unidades para llevarlo a la sala del batallón Ayala donde se celebró la reunión que al final es la que quiebra el golpe de estado y es la que realmente coloca nuevamente al presidente de la república con la ayuda de su pueblo a retomar la senda de la patria nueva carmona carmona llamaba por teléfono para que esa reunión no se diera y y García Carneiro como un peso pluma se movía para acá para allá después tomó la redacción del manifiesto junto a otros oficiales y ellos mismos los corrigieron y ya con el primer manifiesto que aprobaron los oficiales ya ahí en términos prácticos quebraban el golpe de estado quebraban la estructura de mando de quienes pretendieron usurpar la comandancia en jefe de la fuerza armada y la presidencia de la república realmente son páginas por eso les digo cada cosa de esos eventos y así como este hay cientos de historias heroicas dentro de la fuerza armada dentro del pueblo venezolano que gestaron lo que hoy es nuestra fuerza armada nacional bolivariana y la unión cívico militar yo los invito mañana y la otra mi presidente ya me terminar de invitar mañana los invito 13 de abril tenemos una gran marcha cívico militar el día de la milicia nacional bolivariana los espero mañana aquí en Miraflores a todos hombres y mujeres del pueblo la otra presidente es que en el libro hay parte de un compromiso con el ministro Miguel Rodríguez Torres porque ahí se relata un momento difícil cuando los paramilitares fueron capturados en la finca de Actari yo hago referencia porque gracias a esa inteligencia que hizo lo que hicieron los cuerpos del estado bajo la dirección de Miguel Rodríguez Torres es que se evite una catástrofe porque realmente se consiguieron el día que se habían puesto los uniformes el día siguiente iban para la batalla y entre sus planes precisamente era el sicariato y ellos los que conocimos el juicio oral y público que se hizo en el teatro del ministerio de la defensa porque me empeñé en hacerlo porque apenas se capturaron lo visión con los peristas dijo ese otro show del gobierno y para demostrar que no fue un show del gobierno no la ingeniamos hubo dificultades pero me empeñé hicimos el juicio oral y público ellos asistieron los primeros días pero cuando hicieron cuenta de que cada uno de ellos iba diciendo tantas cosas donde aparecen inclusive personajes importantes como el presidente Uribe de ese tiempo ahí aparecen cosas que también de ese libro se puede sacar una cosa de ese juicio donde dicen tantas cosas pero en verdad yo creo que el ministro Miguel Rodríguez Torres hizo un papel extraordinario vale la pena hacer un reconocimiento porque yo creo que hombres como los que estamos yo nombro allí fueron los que hicieron posible esta Venezuela que hoy estamos viviendo y de la cual usted ha propiciado la paz estamos viviendo tiempos parecidos donde los cruel de las ranas están insistiendo mucho en que nuestros muchachos estén confundidos yo me siento verdaderamente muy satisfecho oír estos jovencitos como hablaron oír a la juventud como hablaron porque ellos no conocieron un viernes negro ellos no conocieron el caracazo y tan claro que están del compromiso que tienen con el país Dios quiera que la juventud que todavía está engañada esa juventud que todavía está manipulada pueda entender el compromiso que hoy con estos jóvenes se le puede abrir un poquito el corazón el espíritu y la conciencia bueno vamos a proceder al maudito con los claveles rojos rosa roja de la patria en nombre de nuestro comandante Hugo Chávez su memoria su legado lealtad lealtad y más lealtad para tener patria bueno buenas noches querido compatriota que viva que viva la revolución de abril que viva que viva el recuerdo de nuestro comandante victorioso que viva los espero mañana entonces en la gran marcha del día de la milicia nacional bolivariana que viva el movimiento por la paz y la vida que viva bueno avancemos entonces que Dios los bendiga hasta la victoria siempre buenas noches bien palabras del presidente de la república Nicolás Maduro desde el salón Ayacucho del palacio de Miraflores en este plan de expansión y balance del movimiento por la vida y la paz a un año de la creación de este movimiento es la información desde acá y con ella retornamos adelante